Dragon Ball. Reúno destrucción hasta el infinito. El mayor pasatiempo de Kozuki es la condensación y la destrucción. Desde el tamaño inicial de una semilla de sésamo, se ha disparado y continúa creciendo. Un día, cuando Kozuki condensó la destrucción al tamaño de un universo... Bills. ¿Quién hizo tanto daño? Waze. Oh, no, el universo ya no puede contenerlo. Sumo sacerdote. Este niño, está actuando de manera cada vez más antinatural. Rey Kwan. ¿Qué? ¿Por qué no se puede borrar? Lufan. Hoy, déjame mostrarte qué es el infinito. 1-737-DC. Planeta Vegeta. Kozuki miró hacia el cielo rojo, aturdido en silencio. Oye, ¿en qué estás pensando, Lufan? De repente, una voz infantil sonó detrás de Lufan. Debe ser Vegeta. Kozuki ni siquiera miró hacia atrás, sintió a la persona que apareció detrás de él en ese momento. La persona que apareció detrás de Kozuki fue Vegeta, el príncipe del planeta Vegeta y el segundo protagonista masculino en el mundo de Dragon Ball. Vegeta tenía sólo unos 5 años en ese momento. Lufan y Vegeta tienen la misma edad. Kozuki es un entusiasta de Dragon Ball. Un día, Kozuki viajó inexplicablemente a través del tiempo y entró en este mundo de Dragon Ball donde las estrellas pueden explotar en cualquier momento. Kozuki se convirtió en un Saiyan en el mundo de Dragon Ball. Un Saiyan talentoso. El trabajo principal de Kozuki es ser el compañero de entrenamiento del príncipe Vegeta. En otras palabras, puede ser considerado como un seguidor o chico de los libros del príncipe Vegeta. Cuando tenía 4 años, es decir, el año pasado, el poder de combate de Kozuki había alcanzado una altura de 10.000. Esto hizo temblar un poco al rey Vegeta. Afortunadamente, Vegeta también animó al rey Vegeta y rápidamente alcanzó a Lufan, lo que restauró la paz al corazón tembloroso del rey Vegeta. Pero entonces, el rey Vegeta y muchos Saiyajin estaban un poco confundidos por el poder de lucha de Lufan. Porque a partir de este año, la efectividad de combate de Kozuki pareció tener ciertos problemas y comenzó a declinar seriamente. En solo un mes, el poder de combate de Kozuki cayó de un máximo de 10.000 a 5.000. Ahora, el poder de combate de Kozuki es solo 500. Ya sabes, Kozuki es el compañero de entrenamiento de Vegeta. Ahora el compañero de entrenamiento del príncipe Vegeta tiene un poder de combate de 500, lo que hace que Vegeta se sienta muy indefenso. Lufan, ¿me reconociste por mi voz hace un momento? Vegeta sonrió. No, a través de la inducción, incluso si cambias tu voz, aún sabré que eres tú sin mirar atrás. Kozuki miró hacia atrás y sonrió. Vegeta quedó aturdido por dos segundos. No puedo entender, ¿qué sentimiento? Siento que debiste reconocerme por mi voz. Pero ese no es el punto. Oye, Lufan, ¿qué te pasa? ¿Dónde se ha ido tu poder de lucha? Vegeta apretó los dientes, sintiéndose muy infeliz. Hace apenas tres minutos, Vegeta presionó el detector en sus ojos y descubrió que el poder de combate de Kozuki había caído a 500. Tu efectividad en combate es muy baja. ¿Cómo puede ser mi compañero de entrenamiento? Bip. Tan pronto como Vegeta terminó de hablar, se escuchó un pitido del detector. Vegeta miró más de cerca y una vez más sintió un rastro de conmoción e impotencia. Poder de combate 200. Vegeta descubrió que el poder de combate de Kozuki se había convertido en 200. Bajó de 500 hace un momento a 200 nuevamente. Mi compañero de entrenamiento es considerado inútil. Completamente arruinado. ¿200 de poder de combate? Kozuki reflexionó. Oye, ¿en qué estás pensando? Veo que no estás en pánico en absoluto. Dijo Vegeta. Su Alteza, en realidad he estado pensando en una pregunta. Kozuki sostuvo su barbilla mientras pensaba. Esta mirada parecía muy incompatible con su edad, dando a la gente una sensación de gran madurez. ¿Cuál es el problema? Será mejor que pienses en tu poder de lucha. Vegeta resopló. ¿Cómo puede ser mi compañero de entrenamiento en el futuro si tienes tan poco poder de lucha? Tu poder de lucha no es tan fuerte como el de un cultivador. Para mí, el poder de combate es sólo una apariencia, dijo Kozuki y negó con la cabeza. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tipo de apariencia? Vegeta se quedó atónito por dos segundos, como si no entendiera. Estoy estudiando una nueva habilidad, sonrió Lufan. ¿Qué? ¿Qué estás estudiando? Vegeta no entendía. Destruir. Explicó Lufan. ¿Destrucción? ¿Qué clase de desastre es ese? Vegeta no entendió lo que escuchó. Aunque Vegeta también conoció a Beerus, el dios de la destrucción. Pero Vegeta no asocia la destrucción con Beerus, el dios de la destrucción. Mientras no pienses en nada y sólo pienses en la destrucción, tendrás una cosecha inesperada, dijo Lufan. H.M.P.H., será mejor que dejes de hacer estas cosas desordenadas. Ahora que tienes tiempo, piensa en tu efectividad en combate resoplo o Vegeta. ¿Qué daños se estudian? ¿Esa cosa es útil? La cuestión más importante ahora es aumentar rápidamente la eficacia del combate. Un día, condensaré la destrucción hasta el infinito, dijo Lufan, y un punto de luz de color rojo púrpura apareció de repente en la palma de su mano. Esta mancha de luz de color rojo púrpura es sólo del tamaño de una semilla de sésamo. Es demasiado pequeño. Es tan pequeño que ni siquiera puedes verlo si no miras con atención. H.M.P.H., simplemente cambió el color de la energía. Vegeta tarareó. Olvídalo, ya no importa. Eres joven, así que es normal que no lo entiendas. Kozuki sonrió levemente. Vegeta. Punto punto punto. ¿Quién se dice joven? Obviamente tenemos la misma edad. Pero Vegeta no se opuso. Porque en tiempos normales, Vegeta de hecho escucharía a Kozuki en muchas cosas. La actuación de Kozuki también es muy madura. Esta es también la razón por la que el rey Vegeta eligió a Kozuki para ser su compañero de entrenamiento. El rey Vegeta también espera que su hijo crezca lo antes posible para poder tomar su trono. ¿Quieres convertirte en un super saiyan? Kozuki preguntó de repente. ¿Qué dijiste? Vegeta estaba aturdido, sus ojos se abrieron con sorpresa en su rostro. ¿Estás tomando un pequeño giro? Estamos discutiendo su efectividad en combate. ¿Cómo llegaste a super saiyan? Pero entonces, Vegeta negó con la cabeza vigorosamente. HMPH, el super saiyan o el super saiyan dios son solo antiguas leyendas heroicas. No creerás ingenuamente que tendremos super saiyans, ¿verdad? Vegeta resopló. ¿Qué pasa si digo que sé cómo convertirme en un super saiyan? Kozuki sonrió. Tú, 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 estás bromeando, ¿verdad? Vegeta estaba aturdido, y de repente reaccionó con una palmada en la frente, ¿estabas aturdido, pensando en formas de convertirte en un super saiyan? Eso no es importante, solo di si lo quieres o no. Kozuki sonrió levemente. ¡Hum! Si realmente puedo convertirme en un super saiyan, por supuesto que me gustaría. Vegeta asintió vigorosamente. Entonces, partamos, saludó Lufan. ¿Vamos? ¿A dónde vamos? Vegeta estaba un poco confundido. ¿Por qué no puedo seguir tu ritmo? Primero ve a un planeta llamado Tierra, murmuró Lufan. ¿Tierra? Vegeta estaba atónito, ¿qué lugar es ese? Te diré las coordenadas y me iré de inmediato, dijo Kozuki con una sonrisa. ¿Te vas con tanta prisa? Vegeta miró a Kozuki un poco extraño, con una expresión dudosa en su rostro inmaduro, ¿de verdad puedes convertirme en un super saiyan? Por supuesto, he dominado el método para convertirme en un super saiyan. Kozuki asintió. Entonces dime, ¿cuál es la solución? Preguntó Vegeta apresuradamente. No te preocupes, abandona este planeta primero, sugirió Lufan. H.M.P.H., ¿por qué tienes tanta prisa por abandonar el planeta Vegeta? Resopló Vegeta. Además, si realmente puedes convertirte en un super saiyan, ¿por qué no te conviertes en un super saiyan tú mismo? Llévame contigo. ¿No quieres ser el mejor del universo? ¡Qué tontería! Kozuki negó con la cabeza y caminó hacia el lado opuesto de Vegeta. ¿Qué? Resopló Vegeta. ¡Auge! De repente, Kozuki tomó acción y le dio una ligera palmada a Vegeta en la nuca. Vegeta fue golpeado en el lugar sin siquiera reaccionar. Al momento siguiente, la conciencia de Vegeta se volvió borrosa, su cuerpo quedó flácido y se desmayó en el lugar. Kozuki dio un paso adelante y agarró la cola de Vegeta, luego lo levantó. Gritar. Kozuki voló hacia el cielo y caminó lentamente hacia la base de lanzamiento de la nave espacial. No mucho después, Kozuki arrastró a Vegeta por la cola y llegó a la base de lanzamiento de la nave espacial. Vi a Kozuki sosteniendo a Vegeta por la cola y llegando a la base de lanzamiento de la nave espacial. Todo el personal de la base de lanzamiento de la nave espacial estaba un poco confundido. ¿Es ese su Alteza el Príncipe? ¿Por qué su Alteza dejó que su compañero de entrenamiento le atrapara la cola? Además, su Alteza el Príncipe parecía un poco deprimido. Pero esto es normal. Al fin y al cabo, si la cola queda atrapada, seguramente perderá su fuerza. Dame una pequeña nave espacial. Quiero acompañar a su Alteza el Príncipe a entrenar, saludó Lufan. Los dos miembros del personal miraron a Kozuki sin parpadear, y luego al Príncipe Vegeta en la mano de Lufan. Bueno, su Alteza el Príncipe está ejercitando su cola, dijo Kozuki con una sonrisa, después de todo, la cola es la debilidad de nosotros los Saiyans. Es bueno superarla lo antes posible. Los dos miembros del personal de repente comprendieron. ¿Cómo se esperaba de su Alteza el Príncipe? ¿Es necesario superar la debilidad de la cola a una edad tan temprana? Aún no hemos superado nuestras debilidades. ¿Pero por qué parece como si su Alteza el Príncipe se hubiera desmayado? Pero esto no viene al caso. Estos dos miembros del personal también conocían a Lufan. Este Kozuki fue una vez un líder entre la generación más joven de Saiyajin. De lo contrario, sería imposible convertirse en el compañero de entrenamiento de su Alteza Vegeta. Es una lástima que haya cambiado tanto en el último año. El poder de combate se desplomó de los 10.000 anteriores a... 200. Voy. ¿Ahora el poder de combate de este tipo es solo 200? Recuerdo que antes todavía eran 1.000. El compañero de entrenamiento de su Alteza Real es completamente inútil. Se puede ver que su Alteza el Príncipe solo puede dejar que su compañero de entrenamiento afile su cola. Está bien, por favor espere un momento, arreglaré la nave espacial inmediatamente. El personal no lo dudó. Justo cuando el miembro del personal terminó de hablar, varios adolescentes más se acercaron desde la distancia. Este es un equipo de cinco personas. Entre el equipo había un joven con la cabeza descubierta y sin un solo cabello. También hay un joven cuyo cabello ha crecido tanto que casi le llega a las pantorrillas. Kozuki conocía a estos dos jóvenes. Uno es Nappa y el otro es Raditz. Oye, Lufan, ¿quieres salir tú también? Raditz dio un paso adelante y preguntó. Sí, salgamos a caminar, asintió Lufan. ¿Es este, su Alteza Vegetta? Raditz ya había notado que Vegetta era arrastrado detrás de él. Su Alteza estaba ejercitando la debilidad de su cola y accidentalmente se desmayó, dijo Kozuki con una sonrisa. Ja ja ja, parece que la debilidad en la cola no es tan fácil de superar. La boca de Raditz se torció. Incluso Vegetta Samak fue capaz de desmayarse al perfeccionar la debilidad en su cola. Será mejor que no perfeccione mis debilidades. Es simplemente sufrimiento. Además, hay muy pocos extraterrestres que conocen las debilidades de nosotros los Saiyajin. Además, incluso si se enteran, no puedo dejar que me atrapen. Además, si realmente me agarra la cola, simplemente la cortaré yo mismo. No vale la pena esforzarse en perfeccionar tus debilidades. ¿A dónde planeas ir? Preguntó Raditz nuevamente. Kozuki sonrió y no dijo nada. Ah, no me refiero a nada más. Lo que quiero decir es, ¿quieres que formemos un equipo juntos? Raditz sugirió, luciendo un poco emocionado, Oye, contigo y su Alteza Vegetta uniéndose a nosotros, nuestro equipo definitivamente se volverá aún más poderoso, arrasando con todo el universo. Raditz, aún no lo sabes, ¿verdad? La efectividad de combate del compañero de entrenamiento de su Alteza ha bajado de 10.000 a 1.000, va, son 200. Dijo Nava, presionando el detector en su ojo, y no pudo evitar mirar a Raditz mientras tomaba un sorbo. Raditz. Punto punto punto. Raditz se secó la cara. ¿Qué estás haciendo? Nava. Dijo Raditz enojado. No fue mi intención hacerlo, simplemente me asustó su poder de lucha dijo Nava rápidamente. ¿Qué? ¿Tu poder de combate bajó de 10.000 a 1.000? No, eran 200. Raditz también descubrió a través del detector que el poder de combate de Kozuki era solo de 200. HMM, ¿no es extraño? Dijo Kozuki con una sonrisa. Raditz. Punto punto punto. Simplemente acostúmbrate, dijo Kozuki con una sonrisa. Raditz, Nava y los demás se quedaron sin palabras. ¿Eres realmente capaz de mantener la compostura? Lufan, tu nave espacial y la de su Alteza Real están listas. El personal dio un paso adelante y saludó a Lufan. Mientras hablaba, el personal señaló una pequeña nave espacial frente a él. Kozuki asintió levemente, luego agarró la cola de Vegeta, lo arrastró al suelo y caminó hacia la nave espacial. Raditz. Punto punto punto. Nava. Punto punto punto. Después de ver esta escena, varias personas presentes secaron el sudor vigorosamente. ¡Qué pobre príncipe! Durante el tiempo que estuviste inconsciente, tu compañero de entrenamiento te trató como a un trapeador. Hablando de eso, el poder de combate de Kozuki ha bajado a doscientos y todavía luce tan tranquilo. Es realmente admirable, suspiró un joven. Quizás solo esté siendo misterioso, dijo Nava y sonrió. A primera vista, parece tranquilo, pero en realidad, definitivamente se siente incómodo en su corazón. Raditz negó con la cabeza. De un genio a un perdedor, esto sigue siendo un gran golpe. Tienes razón, asintió el otro chico. Vámonos rápido, sugirió Nava. Gritar. La nave espacial de Kozuki voló hacia el cielo estrellado y pronto abandonó el planeta Vegeta. No mucho después, otra pequeña nave espacial también cruzó el cielo estrellado, alejándose a toda velocidad en otra dirección. El vasto universo, el mar de estrellas. Una gran nave espacial está flotando cerca del campo estelar donde se encuentra el planeta Vegeta. En la nave espacial, Frezer se sentó en el avión, sosteniendo una copa de vino tinto y saboreando en silencio la delicia del vino tinto. Señor Frezer, cada vez más Saiyajin han regresado al planeta Vegeta. Dodoria dio un paso adelante y dijo. A excepción de unos pocos Saiyajin que aún se encuentran en galaxias relativamente distantes, les tomó un tiempo regresar. Buenas noches. Oh, jeje, lo espero con ansias. Frezer dejó escapar una risa extraña, sus ojos triangulares se entrecerraron levemente. Se espera que en unos cuatro meses, básicamente todos los Saiyajin regresen al planeta Vegeta, continuó Dodoria. Entonces serán cuatro meses más tarde. Disfrutemos de los fuegos artificiales lanzados por el planeta Vegeta. Frezer tomó un sorbo de vino tinto y sonrió aún más. Sí, Lord Frezer respondió Dodoria respetuosamente, pero Lord Frezer, Super Saiyan o Super Saiyan Dios, ¿esto es sólo una leyenda heroica que circula entre los Saiyans? Aunque es sólo una leyenda heroica, puedo tolerar un poco de inquietud. Resopló Frezer, además, los Saiyajin son un grupo de personas arrogantes y arrogantes. Cuando se vuelvan más fuertes, tarde o temprano se rebelarán contra mí. Reportando a Frezer Dono, se encontraron dos pequeñas naves espaciales saliendo del planeta Vegeta en dos direcciones diferentes. En ese momento, otro hermano menor se acercó a informar. El nombre a tu hermano menor es Sabo. Es guapo y tiene una fuerza similar a la de Dodoria. ¿Oh? ¿Quién es? Frezer se frotó la nariz, con un dejo de intención asesina en sus ojos, ¿te atreves a dejar el planeta Vegeta sin permiso en este momento? No deje que todos sus Saiyajin se quedarán en ese planeta. El Saiyajin más viejo en estas dos naves espaciales tiene sólo 10 años, y la mayoría de los demás tienen alrededor de 5 o 6 años, respondió Sabo. Resulta ser un grupo de pequeños monos. ¿Van a salir a entrenar? La intención asesina en los ojos de Frezer se disipó gradualmente. Así parece, respondió Sabo. En una de las naves espaciales están el príncipe Vegeta y su compañero de entrenamiento Lufan. ¿Son dos? Frezer obviamente conocía a Vegeta y Lufan. Se dice que estos dos son extremadamente parentosos entre los jóvenes de esta generación. Sí, señor Frezer, ese es el hecho, respondió Sabo. Pero, señor Frezer, escuché que Kozuki tiene algunos problemas con su poder de combate. Dodoria respondió. El poder de combate de Kozuki alcanzó su punto máximo cuando tenía 4 años el año pasado. Alcanzó una altura de 10,000. Según este progreso, si continúa creciendo, el futuro puede ser más aterrador. Pero el problema es que su efectividad de combate ha estado disminuyendo este año, y su efectividad de combate se redujo a alrededor de 1,000 hace un tiempo. He oído un poco sobre la disminución de su efectividad en combate. Frezer asintió levemente y reflexionó. ¿Hay algún problema con su entrenamiento? Veamos cuánto poder de lucha ha alcanzado ahora. Sabo sonrió e inmediatamente le ordenó a un hermano menor que estaba a su lado. Investiga el poder de lucha de Vegeta y el Saiyajin llamado Lufan. Sí. Respondió el hermano menor, tocando los botones de la computadora. Los datos saldrán pronto. ¿Qué? ¿Solo 200? Este pequeño mono Kozuki es completamente inútil. Sabo sacudió la cabeza y suspirió levemente. ¿Su poder de combate ha vuelto a caer a 200? Dodoria también se quedó sin palabras. Este pequeño mono talentoso, creo que el área de sombra en su corazón se está expandiendo gradualmente. ¿Dónde está el poder de lucha de Vegeta? Sabo volvió a preguntarle a su hermano menor. Señor Sabo, el poder de combate de Vegeta ha alcanzado una altura de 15.000, respondió de inmediato el hermano menor. ¿Qué? ¿Con sólo 5 años, su poder de combate ha alcanzado un nivel de 15.000? Exclamó Dodoria. Este tipo merece ser el príncipe de los Saiyajin. Sabo también tenía sudor frío corriendo por su rostro. Si se le permite crecer así, puede ser muy peligroso. Señor Frecer, ¿quiere derrotarlos? Preguntó Dodoria. Frecer sostuvo su barbilla mientras pensaba en silencio. Y después de un breve silencio. Olvídalo, déjalo ir. Si matan a su príncipe en este momento, definitivamente atraerá la atención de esos monos salvajes, y esos Saiyajin de afuera no volverán. Frecer sacudió la cabeza y reflexionó. Dijo, no importa, sólo tiene 15.000 de poder de combate. Con la fuerza de ustedes dos, pueden matarlo fácilmente. Sí, señor Frecer. Sabo y Dodoria se inclinaron juntos. Pero aún tenemos que prestar mucha atención a cada movimiento del pequeño mono de Vegeta. Después de destruir el planeta Vegeta, si su poder de combate continúa aumentando drásticamente, ve y elimínalo también, sonriosa. El señor Frecer es sabio. Sabo y Dodoria volvieron a saludar. Gritar. Sólo hablando. Otra mininave espacial esférica atravesó el cielo estrellado, a toda velocidad hacia la nave espacial de Kozuki y Vegeta. Señor Frecer, otro Saiyajin ha abandonado el planeta Vegeta. Informó de inmediato el hermano menor. Esta vez se trata de un Saiyajin de unos tres años, su poder de combate, es de tan sólo, dos. Al final de la historia, el hermano menor no pudo soportar hablar más. ¿Su poder de combate es sólo dos? La sonrisa de Frecer se hizo más brillante, no te preocupes por él, déjalo tranquilo. No podrá causar problemas. Este tipo debería ser un parria de los Saiyajin. Y, gritar. La nave espacial de Kozuki atravesó el cielo estrellado, dejando un arco dorado en el cielo. La nave espacial viajó durante más de dos horas. Sólo entonces Vegeta se despertó lentamente. Vegeta se giró y miró a su alrededor. ¿Esto es en una nave espacial? Vegeta se quedó atónito y luego miró fijamente al Ufan. ¿Estás despierto, Vegeta? Kozuki sonrió. HMPH, ¿te atreves a atacarme furtivamente? Dijo Vegeta con una cara fría. Tienes demasiadas preguntas. Ya no es tan difícil explicártelo, así que tengo que dejarte sin palabras. Kozuki sonrió. Maldita sea. Vegeta mostró los dientes y estaba a punto de contraatacar. No hagas nada aquí. ¿Quieres que la nave espacial sea destruida y que los dos muramos en el espacio? Kozuki agitó su mano y le dijo a Vegeta. Vegeta también reaccionó de repente e inmediatamente retiró su puño. De todos modos este niño no puede huir. Me encargaré de él después de que aterrice. Si luchamos ahora, si accidentalmente dañamos la nave espacial, podríamos morir en el espacio. Este es probablemente el único defecto de nosotros los Saiyajin, suspirió Ufan. ¿Qué? ¿Cuál es el defecto? Vegeta no había reaccionado aún. Estoy hablando del universo. Nosotros los Saiyajin no podemos sobrevivir en el universo, ¿verdad? Dijo Ufan. Kozuki ha verificado este punto a través de la investigación y ha preguntado a muchos miembros de la tribu. Es cierto que los Saiyajin no pueden sobrevivir en el espacio. Entrar al espacio pronto conducirá a la muerte. Además, Kozuki también tuvo una comprensión más profunda de esto al leer cómics o anime de Dragon Ball en su vida anterior. Al ver el anime, Son Goku se convirtió en el Super Saiyajin Dios y luchó contra Beerus. Aunque los dos estaban lejos de la Tierra, en realidad no ingresaron al universo. En ese momento, el área donde Sanu con Beerus lucharon estaba en la atmósfera exterior de la Tierra. Esta zona ya está muy lejos de la Tierra, pero aún hay aire enrarecido. H.M.P.H., ¿qué pensé que ibas a decir? Vegeta resopló, nosotros los Saiyajin no podemos sobrevivir en el universo. Hay tantas razas en el universo, y sólo hay un puñado de razas que pueden sobrevivir en el universo. No hay nada. ¡Qué alboroto! Dijiste, ¿qué pasaría si alguien destruyera nuestro planeta Vegeta un día? Preguntó Lufan. Deja de pensar tonterías. ¿Quién se atreve a destruir nuestro planeta? Vegeta, nosotros, los Saiyajin, somos una nación luchadora. Ya es muy bueno si no destruimos los planetas de otras personas. Vegeta negó con su pequeña cabeza. Creo que la idea de Kozuki es realmente extraña. ¿Qué pasa si a Frecer no le agradamos? Dijo Kozuki con una sonrisa. ¿Estás bromeando? Vegeta resopló, ¿todavía no le agradamos? A mí todavía no me agrada ese tipo. Un día lo pisotearé bajo mis pies. La persona número uno en el universo soy yo, Vegeta. Vegeta. Ten ambición, asintió Lufan. HMPH, dijiste Super Saiyan antes, ¿puedes decirlo ahora? Vegeta miró de reojo a Lufan. Encontré una manera de convertirme en un Super Saiyan en un libro antiguo, dijo Kozuki con una sonrisa. ¿Qué? ¿En serio? Vegeta estaba sorprendido y encantado, dime cuál es la solución. Nosotros, los Saiyans, tenemos un tipo de células S en nuestros cuerpos. Cuando estas células alcanzan una cierta cantidad, se convierten en Super Saiyans a través de sus enormes fluctuaciones emocionales. Kozuki dijo la verdad. Él era sólo un Super Saiyan, y Kozuki ni siquiera lo notó. Lufan si no está aquí. El mayor objetivo de Kozuki es condensar su destrucción hasta el infinito. Aunque ahora sólo es del tamaño de una semilla de sésamo. Pero Kozuki también lo pensó detenidamente. Destruir la cohesión en realidad es muy simple. Mientras no pienses en nada y sólo pienses en la destrucción, podrás maximizar tu poder. Además, Kozuki se enteró a través de las palabras de Beerus en el manga Dragon Ball Super. Destrucción, sin límites. Según dijo Beerus, Kozuki ha estado estudiando la destrucción durante este periodo. Efectivamente, Kozuki tuvo éxito al no pensar en nada y sólo pensar en la destrucción. Esta también fue la razón por la que Kozuki miró aturdido al cielo en el planeta Vegeta al principio. La destrucción es una habilidad que Dios cultiva. Kozuki ahora tiene poder divino, por lo que es normal que el valor del poder de combate que muestra el detector disminuya. El detector de Frezer no puede mostrar el valor del poder divino. Kozuki sólo pensaba en la destrucción y también consideraba si podía aumentar el tamaño y el poder de la destrucción. En cuanto a Super Saiyan o algo así, Kozuki no estaba muy interesado. No importa cuán poderoso sea un Super Saiyan, no es suficiente vencer a Beerus, el dios de la destrucción, con un solo dedo. Incluso si el futuro San Wukong logra la verdadera libertad, aún no será rival para Beerus, el dios de la destrucción. Se puede ver que la destrucción infinita es el objetivo que persigue Lufan. Por supuesto, Kozuki no quería ser el dios de la destrucción. Simplemente estoy constantemente practicando y destruyendo. No voy a ser el dios de la destrucción. Después de todo, el dios de la destrucción y Kaioshin necesitan compartir sus vidas. Kozuki estaba preocupado de que después de convertirse en el dios de la destrucción en el futuro, si se encontraba con alguien que no pudiera derrotarlo, iría y destruiría al Kaioshin. Luego desaparece con Kaioshin, lo cual es realmente jodido. Entonces, ¿cómo aumentamos las células S en nuestro cuerpo? Preguntó Vegeta. Es muy simple, tienes que tener un corazón en paz, dijo Kozuki con una sonrisa. ¿Qué clase de paz mental? Vegeta estaba atónito. Es así, dijo Lufan, apareciendo de repente directamente frente a Vegeta. Las pupilas de Vegeta se encogieron bruscamente y su rostro cambió ligeramente de color. ¿Cómo se mueve este tipo? ¿Por qué es tan rápido? Auge. Kozuki golpeó a Vegeta en el pecho con un puñetazo. Soplo y... Vegeta escupió un trago de agua ácida en ese momento y se sintió mal por todas partes. Al momento siguiente, Vegeta estaba arrodillado en el suelo, sujetándose el estómago. ¡Maldita sea! ¿Qué quieres hacer? ¿Estás realizando un ataque sorpresa aquí otra vez? Vegeta estaba furioso y su energía explotó. Dicho esto, Vegeta estaba a punto de lanzar un feroz ataque contra Lufan. Espera un minuto. Kozuki agitó su mano, indicándole a Vegeta que se detuviera. ¿Qué estás haciendo? Vegeta resopló, será mejor que te disculpes conmigo lo antes posible, de lo contrario, simplemente encontraré un planeta para detenerte y definitivamente me ocuparé de ti. Mira, ¿cómo puedes tener un corazón tan tranquilo? Dijo Kozuki con una sonrisa. Vegeta quedó atónito. La llamada mente pacífica significa mantener la calma sin importar lo que suceda, en lugar de tener un temperamento irascible como el tuyo, explicó Lufan. Vegeta. Punto punto punto. Entiendo lo que quieres decir. ¿Quieres decirme que no me defienda ni me regañe, verdad? El rostro de Vegeta se ensombreció. Eso es todo. Kozuki asintió. Vegeta se sintió mal por todas partes. ¿Cómo puede haber una forma de entrenar tan aburrida? ¿Acaso existe el Super Saiyan del que hablas? Rugió Vegeta. Vegeta, ¿por qué no lo intentas? Dijo Kozuki con una sonrisa. Vegeta pensó cuidadosamente. Sí. ¿Por qué no intentarlo? Quizás realmente pueda convertirse en un Super Saiyan. No hay pruebas de lo que dices. Quiero ver el libro antiguo que recogiste dijo Vegeta. Déjame destruirlo, respondió Lufan. Vegeta. Punto punto punto. Si Frezer viera ese tipo de libro, podría causar muchos problemas. Kozuki sonrió. He dicho todo lo que hay que decir, lo creas o no. DSK, entonces intentaré practicar tu método durante un año. Si para entonces todavía no puedo convertirme en un Super Saiyan, eh, ya sabes cuáles serán las consecuencias resoplo Vegeta. Sí, vamos. Kozuki no estaba enojado en absoluto. De hecho, Kozuki dijo que no tenía ningún interés en los Super Saiyans en la superficie. Pero para este tipo de cosas, poder transformarse es lo mejor. Sería más poderoso si uso destrucción después de la transformación. Por supuesto, Kozuki también necesita verificar esto él mismo. Por lo tanto, Kozuki también está entrenando su corazón para que crezca lo más rápido posible y aumente la cantidad de células S en su cuerpo. Oye, Lufan, ¿a dónde vamos? Preguntó Vegeta después de mirar la pista. Tierra, respondió Lufan. ¿La Tierra? Vegeta rápidamente dio un paso adelante y buscó información sobre la Tierra en la computadora. Después de ver la información sobre la Tierra, Vegeta se quedó sin palabras. ¿Por qué ir a un planeta tan aburrido? Este planeta no tiene ningún valor. Incluso si lo capturas, no podrás venderlo a un buen precio. Vegeta sacudió la cabeza con decepción. No fuimos a la Tierra para capturar su planeta, sonrió Lufan, fuimos allí para vivir mejor con ellos. ¿Qué? ¿Quieres casarte con una esposa y tener hijos en ese planeta? Vegeta resopló. Es posible. Kozuki asintió. Vegeta. Punto punto punto. No me digas que fuimos a la Tierra para poder convertirnos en Super Saiyajin lo más rápido posible. Vegeta pareció entender. Lo adivinaste bien, la vida en la Tierra realmente nos permite desarrollar células S en nuestro cuerpo lo más rápido posible, respondió Lufan. Vegeta se quedó en silencio. Echemos un vistazo primero y luego hablemos. Es demasiado pronto para decir algo ahora. De todos modos, ajustaré las cuentas contigo cuando llegue a la Tierra. Puedes descansar, continuaré estudiando mi destrucción, saludó Lufan. HMPH, ¿estás hablando con un príncipe? Dijo Vegeta con una cara oscura. Kozuki ignoró a Vegeta, se dio la vuelta y caminó hacia la ventana, mirando el vasto cielo estrellado. El cielo estrellado es hermoso. Pero Kozuki sabía claramente que su fuerza actual no era suficiente. Mi fuerza actual es sólo diez veces más fuerte que la de Frezer como máximo. Por supuesto, Kozuki no tenía intención de desafiar a Frezer. No hay necesidad de eso. De todos modos, Frezer nunca provocó a Lufan. Matar a Frezer sería aburrido. En cuanto a si el planeta Vegeta será destruido, no tiene nada que ver con Lufan. Además, el verdadero cerebro detrás de la destrucción del planeta Vegeta fue Beerus, el dios de la destrucción. Por supuesto, no se puede culpar a Beerus por este tipo de cosas. La razón principal por la que Beerus quiere destruir el planeta Vegeta es para mantener el equilibrio del universo. Además, Kozuki no tiene parientes en el planeta Vegeta. No mucho después de que naciera Lufan, sus padres murieron en una batalla. Hay demasiados incidentes similares entre los Saiyajin. Después de todo, los Saiyajin son una nación luchadora. Si intentas invadir a otros, es normal que te maten. Ah, ¿sí? Hay una mini nave espacial que parece estar viajando en una trayectoria similar a la nuestra. Vegeta de repente notó que una nave espacial esférica aparecía detrás de él. Kozuki no dijo nada. Si la suposición de Kozuki era correcta, la persona en esa nave espacial podría ser el futuro Sanwukon. Déjame ver quién nos está siguiendo. Vegeta operó la computadora y rápidamente descubrió la identidad de la otra parte. Después de ver la identidad del oponente y su capacidad de lucha, Vegeta mostró una pizca de desdén en su rostro. Resulta que él también es un Saiyajin, un guerrero inferior entre guerreros inferiores. Vegeta resopló, el poder de combate de este tipo es solo dos, así que no es de extrañar que lo hayan enviado a un planeta sin valor como la Tierra. Su nombre es Kakaroto, ¿verdad? Kozuki sonrió. Sí, el hijo menor de Bardock, Kakaroto. Vegeta asintió. Vegeta, dijo de repente Kozuki con una expresión solemne. ¿Qué? Vegeta estaba atónito. Olvídalo, no diré nada más, por miedo a lastimarte dijo el fan. Vegeta. Punto punto punto. Vegeta estaba furioso en ese momento. ¿Alguna vez has dicho la mitad de tus palabras así? Has despertado en mí el deseo de escuchar. Como resultado, dejaste de hablar. ¿Me estás tomando el pelo? Mira, has vuelto a hacer enfadar a Vegeta. ¿Cuándo te convertirás en un Super Saiyan así? Dijo Kozuki con una sonrisa. Vegeta. Punto punto punto. Depende de ti, hablar o no resopló Vegeta. Está bien, no más dijo el fan. Vegeta se sintió mal por todas partes. Hubo un breve silencio. Dilo. Vegeta mostró los dientes. Bueno, déjame decirte, este hombre llamado Kakaroto, si no pasa nada más, se convertirá en tu mayor enemigo en el futuro. Kozuki suspiró. ¿Qué dijiste? Vegeta miró a Kozuki como si fuera un idiota. Inmediatamente después, Vegeta se giró y se fue. ¿Qué demonios? ¿De qué tonterías estás hablando? ¿Un guerrero de bajo nivel con sólo un poder de combate de dos se convertirá en mi mayor enemigo en el futuro? Lufan, Lufan, realmente me decepcionaste. Si dices que en el futuro te convertirás en mi mayor enemigo, tal vez pueda creerlo. Después de todo, tu destreza en combate una vez superó la mía. Aunque tu poder de combate ahora es sólo de doscientos. Sin embargo, no es imposible que mejores tu efectividad en combate en el futuro. ¿Pero un guerrero inferior con sólo un poder de combate de dos? ¿Eh? Es posible. Puedo matarlos y me tiro un pedo ahora. Vegeta regresó directamente a su habitación. ¿Y este chico Lufan? Simplemente no había forma de chatear. Se necesitaría al menos un mes para viajar desde aquí a la tierra. Kozuki tampoco se quedó de brazos cruzados y aprovechó el tiempo para seguir estudiando su propia destrucción. La razón por la que Kozuki trajo a Vegeta con él fue principalmente porque cuando solía ver Dragon Ball, le gustaba más este tipo con personalidad. Ahora que he viajado a través del tiempo y me he convertido en tu compañero de entrenamiento, entonces te ayudaré. Y, pasó rápidamente un mes. Kozuki ya podía pararse en la ventana de la nave espacial y ver el familiar pero desconocido planeta azul. Tierra. Vengo. Y, diez minutos después. La nave espacial de Kozuki entró en el cielo sobre la tierra. Crack. 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 Kozuki realizó una serie de operaciones mágicas en la computadora de la nave espacial. La nave espacial cambia del piloto automático al piloto manual. Kozuki controló la nave espacial y viajó rápidamente por el planeta. Oye, Lufan, ¿qué estás haciendo? Vegeta ya había sentido que había llegado a su destino. Salió de la habitación y le preguntó a Lufan. Estamos buscando un lugar adecuado para aterrizar, dijo Kozuki mientras controlaba la nave espacial sin mirar atrás. Simplemente encuentra un lugar donde detenerte, dijo Vegeta, que se quedó sin palabras. La palabra casual no existe en mi diccionario, respondió Kozuki con tono plausible. Vegeta. Punto punto punto. Vegeta no tenía nada que objetar. Quiero ver dónde quieres aparcar la nave espacial. La nave espacial dio varias vueltas alrededor de la Tierra y finalmente aterrizó en el patio de una casa. Entre ellos, Vegeta también vio la nave espacial de Kakaroto volando desde el cielo y estrellándose contra la lalera de la montaña en la distancia, asustando a muchos pájaros y bestias. Hacer clic. La nave espacial aterrizó en el patio de la sede del grupo Cápsula Universal. La aparición de la nave espacial sorprendió un poco a la familia Burma. Porque la nave espacial ya había volado sobre su casa una vez antes. Ahora, ha vuelto de nuevo. ¿Papá, son extraterrestres? Le preguntó Bulma a su padre, el Dr. Breves. Así parece, dijo el Dr. Breves mientras se ajustaba las gafas. ¿Por qué vienen extraterrestres a nuestra casa? La madre de Bulma, Brigitte, miró con curiosidad la avanzada nave espacial. No lo sé, espero que no haya ningún peligro, dijo el Dr. Breves. Da da da. Bulma corrió rápidamente a la habitación y sacó la pistola láser que acababa de hacer. Bulma, está bien. Papá está aquí y te protegerá, dijo el Dr. Breves. Y la vida extraterrestre no debería ser irracional. Deberían venir a nosotros por algo, tal vez solo estén aquí de viaje. Por si acaso, mi arma es muy poderosa, asintió Bulma. ¿Crujido? La escotilla de la nave espacial se abre. Con Vegeta al frente y Kozuki detrás, bajaron de la nave espacial. ¿Extraterrestres? Bulma se quedó atónita por un momento. ¿Qué? No se ven diferentes a nosotros y son muy pequeños. El Dr. Breves no dijo nada. Un, ¿esto es la Tierra? El ambiente es bastante bueno, ¿verdad? Vegeta miró a su alrededor, sonrió suavemente y miró a Bulma y a las otras tres personas en la distancia. Hola, somos del lejano planeta Vegeta. Mi nombre es Kozuki y él es Vegeta. Kozuki dio un paso adelante y presentó cortésmente a Bulma y su familia. T.S.K. Vegeta resopló, mostrando desdén en su rostro. ¿Qué tienes que decirle a la gente de la Tierra? Lufan, eres realmente malo. Son realmente extraterrestres. Se parecen a nosotros, los terrícolas, pero son más pequeños. La cría recién nacida de Bulma no le teme a los tigres. Somos más pequeños porque tenemos aproximadamente la misma edad, dijo Kozuki con una sonrisa. ¿Eh? Tenemos más o menos la misma edad. ¿Cuántos años tienes tú? Preguntó Bulma con curiosidad. Cinco años. Kozuki extendió cinco dedos. Yo también tengo cinco años, así que tenemos la misma edad, dijo Bulma rápidamente. Oh, Dios mío, es increíble. Los extraterrestres llegaron a otros planetas cuando tenían solo cinco años. El Dr. Breves suspiró. ¿Estás aquí para hacer turismo? HMPH, ¿qué tipo de turismo? Es tan infantil. Estamos aquí para invadir este planeta. Vegeta resopló desde un costado. Auge. Kozuki no pudo soportarlo más y en un instante le dio una palmada en la nuca de Vegeta. Vegeta ni siquiera reaccionó y fue golpeado en el lugar. Vegeta cayó sin fuerzas al suelo, habiéndose desmayado. En el momento en que Vegeta se desmayó, Vegeta de repente pensó. ¿Qué demonios? ¿No dije que le daría una buena paliza a este tipo después de aterrizar? Como resultado, este tipo me atacó de nuevo. Tan odioso. Me he olvidado de algo tan importante. Solo espérame, espera hasta que me despierte y verás cómo trato contigo. Solo estaba bromeando, no lo tomes en serio, dijo Kozuki con una sonrisa. Solo tienes cinco años y vienes a invadir nuestra tierra. ¡Qué infantil! Bulma resopló y sacudió la pistola láser en su mano. Mi arma es muy poderosa. Este es el príncipe de nuestro planeta. Puede que esté demasiado cansado por el viaje. Espero que no te importe, explicó Kozuki rápidamente. ¿Príncipe? ¿Dijiste que él es el príncipe de tu planeta? Bulma se secó el sudor a un lado. Siento que si tu príncipe es realmente así, tu planeta puede estar casi desesperado. Tienes razón, nuestro clan tiene un gran problema y probablemente solo quedará un puñado de personas en el futuro. Kozuki asintió. Es muy fácil hablar contigo. Bulma sonrió, su vigilancia se relajó y preguntó casualmente. Él es un príncipe, ¿y tú? Soy el compañero de entrenamiento de su Alteza el Príncipe, respondió Lufan. ¿Compañero de entrenamiento? Bulma se sobresaltó un poco. En otras palabras, es un seguidor, sonrió Lufan, mostrando sus dientes blancos. Bulma. Punto punto punto. Doctor Brieves. Punto punto punto. Brigitte. Punto punto punto. Los tres miembros de la familia de Bulma se quedaron sin palabras por un momento. ¿Eres seguidor? ¿Tú, un seguidor, en realidad dejaste inconsciente a tu príncipe de inmediato? Es la primera vez que vemos un seguidor tan anti-orientado al cliente. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Realmente estás aquí para hacer turismo? Preguntó nuevamente el doctor Breves. Si estás aquí para hacer turismo, puedo ser tu guía. Aún estoy muy familiarizado con nuestro planeta. ¿Dónde está tu almacén? Kozuki preguntó directamente. ¿Almacén? El doctor Breves estuvo confundido por dos segundos. Tu ritmo es un poco rápido. ¿Por qué de repente me preguntaste dónde está mi almacén? ¿Por qué buscas un almacén? Sin embargo, el doctor Breves no preguntó por qué, sino que señaló un almacén no muy lejos. Espera un minuto. Kozuki caminó hacia el almacén. Crujido. Kozuki abrió la puerta del almacén. Bulma lo siguió con curiosidad. ¿Qué estás haciendo en nuestro almacén? Aunque las cosas en el almacén son todas viejas e inútiles. Pero eso también es cosa de mi familia. Se rompió. La energía invisible en la mano de Kozuki se liberó. De repente, todos los artículos del almacén volaron de la nada. Detrás de Rufan, los ojos de Bulma se abrieron en estado de shock. Fue fácil para Kozuki encontrar la bola de dragón entre estos objetos suspendidos. Es una bola de dragón de dos estrellas. Lo encontré. Kozuki agarró la bola de dragón del aire. Gritar. La bola de dragón simplemente voló hacia la mano de Kozuki de la nada. Oye, ¿tienes poderes especiales? Bulma volvió en sí de inmediato. No es una función especial, es solo una forma de control de energía, dijo Kozuki con una sonrisa. Es increíble, Bulma mostró una expresión de admiración. Después de que Kozuki consiguió la esfera del dragón, se acercó al Dr. Breves con ella. Doctor, sé que usted es el científico más grande del planeta, dijo Rufan. Ja ja ja, me da un poco de vergüenza cuando dices eso, el Dr. Breves estaba tan feliz. Realmente sabes decir la verdad. Los extraterrestres son tan reales. Pero tienes razón, soy el científico más destacado y más grande de este planeta. El Dr. Breves se ajustó las gafas y su expresión se tornó seria. Esta cosa que tengo en la mano se llama Dragon Ball. Hay siete en total, repartidos por todo el mundo. ¿Puedes ayudarme a construir un radar de Dragon Ball? Dijo el fan. Kozuki vino a la Tierra para encontrar las Dragon Balls. Kozuki también le contó a Vegeta en el camino. El mayor defecto de los Saiyajin es que no pueden sobrevivir en el espacio. No importa lo fuerte que seas, mientras alguien destruya el planeta en el que vives, no podrás volar aunque tengas alas. Por lo tanto, Kozuki quiere usar a Shenlong para realizar su capacidad de sobrevivir en el universo. —Déjame ver, dijo el Dr. Breves. Kozuki le entregó la bola de Dragon al Dr. Breves. El Dr. Breves tomó la esfera del Dragon, la estudió cuidadosamente con una lupa, asintió levemente y respondió. —Esta cosita no es simple, emite ondas de luz débiles, bueno, tal vez pueda pasar a través de estas ondas de luz. Encontremos el paradero de las otras esferas del Dragon. No hay problema, déjamelo a mí, estará listo en unas tres horas. —Muchas gracias, doctor. Kozuki asintió en agradecimiento. —Oye, ¿qué pasará si reunimos siete esferas del Dragon? Preguntó Bulma con curiosidad. —Después de reunir las siete esferas del Dragon, solo tienes que decir sal, Shenlong y aparecerá un Dragon. A través del Dragon, puedes pedir cualquier deseo. Kozuki no tenía nada que ocultar, así que dijo la verdad directamente. —¿En serio? Bulma estaba dudosa. —Bulma, entonces ve a divertirte un poco con Kozuki primero, y yo haré el radar de Dragon Ball. El Dr. Breves vio que Kozuki no tenía malas intenciones, por lo que simplemente se sintió aliviado y le dijo a su esposa Brigitte. —Ve y prepara algo de comida para este niño. —Lufan, tus hábitos alimenticios son similares a los nuestros, ¿verdad? —¿Existe algún tabú? Preguntó Brigitte cortésmente. —No, gracias —respondió Kozuki cortésmente. —Entonces prepararé algunos bocadillos y frutas, dijo Brigitte. —Lamento molestarte, respondió Lufan. Los padres de Bulma se fueron poco después. En el lugar solo quedaron Lufan y Bulma, además de Vegeta quien se desmayó. —¿Qué deberíamos hacer? —preguntó Bulma, ¿te gusta jugar en el tobogán? —Lufan, punto punto punto, ¿de verdad me consideras un niño de cinco años? —¿Jugar en el tobogán? —¿Quieres jugar a algo emocionante? —dijo Kozuki con una sonrisa. —¿Emocionante? —¿Qué? —preguntó Bulma con curiosidad. —Faitian Kozuki sonrió. —¿Volar? —Bulma no entendió. —Ven, te llevaré a volar, dijo Lufan, dio un paso adelante para recoger a Bulma y voló hacia el cielo. —¡Ay! Bulma exclamó en voz alta. Pero pronto, Bulma sintió el placer de volar en el cielo. —Es realmente emocionante. —Estamos volando tan alto, las nubes están bajo nuestros pies. Bulma suspiró. —Aún puedes volar más alto, dijo Lufan, debes sujetarte fuerte de mí, me caeré en pedazos si caigo. —No quiero ser un bollo de carne. Bulma estaba un poco asustada y abrazó a Kozuki con fuerza. Kozuki continuó volando alto en el cielo. —¿A dónde vamos, Lufan? —preguntó Bulma inocentemente. —Te llevaré a un buen lugar, sonrió Lufan. —¿Qué? Bulma parecía confundida, ¿me vas a llevar al paraíso en la tierra? —Así es, pero no es un país de hadas, es un templo, dijo Lufan. —¿Templo? ¿Es el lugar donde vive Dios? Los ojos de Bulma se abrieron de par en par, sosteniendo firmemente la pistola láser en su mano. —Sí, es el lugar donde viven los dioses en la tierra. Kozuki asintió. —Y, templo. La expresión del dios era un poco solemne. —¿Qué pasó? —Señor Dios, preguntó el señor Bobó. —Ha ocurrido algo realmente aterrador. Hace apenas diez minutos, dos naves espaciales aterrizaron en la tierra. —Deberían ser visitantes extraterrestres. El dios dijo con voz profunda. —No sé si su llegada es una bendición o una maldición para la tierra. —¿Han venido extraterrestres a la tierra? El señor Bobó también frunció el ceño, y entonces no hubo nada sorprendente. —Señor Dios, ha habido extraterrestres que han venido a la tierra antes, como personas de tres ojos, hombres lobo, orcos, etcétera, no eran los habitantes originales de la tierra. —Siempre siento que los extraterrestres que vinieron esta vez, me dieron una premonición siniestra, dijo el dios con voz profunda y miró hacia el fondo de la tierra desde el borde del templo. —¡Oh! ¿Ese niño que sólo tiene tres años? —Conoció a San Juan, quien lo llevó a casa. Todavía era joven, por lo que no podía hacer olas. —¿Dónde está la gente de la otra nave espacial? —preguntó el señor Bobó. —En realidad, lo que más me preocupa son los extraterrestres que viajan en otra nave espacial. —Son dos. Su nave espacial ya ha dado varias vueltas alrededor de la tierra. —No sé qué buscan y finalmente han aterrizado en el cuartel general del grupo Cápsula Universal, la casa del Dr. Brieves. —El dios suspiró. —Con niveles de tecnología extraterrestre, ¿aún necesitamos que el Dr. Brieves invente algo? —El señor Bobó estaba un poco confundido. —Aunque el Dr. Brieves es el científico más destacado de la tierra, mirando todo el universo, el nivel parece ser un poco deficiente. —Pero si ya vienen. —La expresión de dios cambiaba una y otra vez. —¿Qué? —El señor Bobó se quedó atónito por un momento. —Vienen en dirección al templo. —Ha volado. —¿Será que puede sentir mi energía? —El dios inmediatamente se puso más alerta. —El señor Bobó estaba tan asustado que le brotó sudor frío en la cara. —Este es un templo. —¿Alguien realmente voló al templo? —¿Eh? —Mira, Lufan, hay una ciudad en el cielo, dijo Bulma sorprendida cuando vio el templo suspendido en el aire. —Sí. Kozuki asintió. —¿Tú, tú ya sabías esto? —preguntó Bulma. —Este es el templo, el lugar donde vive Dios, sonrió Kozuki levemente. —¿Dios? —¿Dios realmente existe? Los ojos de Bulma se abrieron de par en par, su rostro estaba lleno de anticipación y nerviosismo. —Sí, respondió Lufan. —Estoy tan emocionada, quiero ver cómo es Dios. —Debe ser muy guapo, ¿verdad? —preguntó Bulma emocionada. —Me temo que te decepcionarás, sonrió Lufan. —Gritar. Kozuki tomó a Bulma y la convirtió en una luz blanca. Se rompió. Kozuki voló hasta el templo y aterrizó en el suelo del templo con Bulma en sus brazos. El Dios miró a Lufan, su expresión se volvió extremadamente pesada. —Porque los dioses pueden sentirlo, aunque este extraterrestre es joven, da a la gente una sensación de miedo. —Hola, Dios de la Tierra, saludó Lufan. —¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí en la Tierra? —dijo Dios con expresión fría. —No seas hostil, sigo siendo muy amigable. Kozuki sonrió, mostrando una sonrisa inocente, solo estoy aquí para acompañar a Bulma, no hay nada más. —Dios. —Punto punto punto. —Señor Bobó. —Punto punto punto. —Los dos se miraron. —¿En serio estás aquí solo para pasar el rato? —¿Alguna vez te has dado la vuelta así? —¿Dando la vuelta y girando hacia el templo de la Tierra? —Lufan, ¿ese hombre es un dios? Bulma tiró de la manga de Kozuki y preguntó en voz baja. —Así es. Kozuki asintió. —Se ve tan raro, con la piel verde, Bulma sacó la lengua, ¿quién es ese huevo negro a su lado? —Señor Bobó. —Punto punto punto. El señor Bobó obviamente escuchó las palabras de Bulma. —¿A quién llamas bastardo? —Esta niña es realmente ingrata. —Vamos, le dijo Kozuki a Bulma. —¿Eh? ¿Te vas ahora? Bulma estaba aturdida, asintió, pero está bien, el templo no parece gran cosa. Pensé que había muchas cosas divertidas allí arriba, resultó que, a excepción de algunos edificios, aparte de cosas, no hay nada especial. —Entonces, vámonos, dijo Lufan. —Inmediatamente después, Kozuki dio un paso adelante, abrazó a Bulma y saltó del templo. —Dios. —Punto punto punto. —Señor Bobó. —Punto punto punto. —Los dos quedaron atónitos nuevamente. —¿En serio estás aquí solo para pasar el rato? —El dios se quedó completamente sin palabras. —Este extraterrestre es tan extraño. —Fui al templo y salí sin hacer nada. —¿Qué diablos quiere hacer? —Señor Dios, ¿qué quiere decir? —El señor Bobó se sintió confundido. —Veo que esta persona tiene una energía poderosa, pero afortunadamente, estas energías son relativamente puras y no tienen mucho contenido maligno. —El dios suspiró. —Mientras no se meta en la tierra, déjenlo hacer lo que quiera. —También es posible que realmente haya venido aquí de viaje. —El señor Bobó tenía dudas. —¿Realmente estás aquí de viaje? —Kozuki y Bulma descendieron lentamente del templo. —Lufan, mira, hay una torre alta debajo, exclamó Bulma. —Esta es la pagoda Hialin, donde viven los inmortales, dijo Lufan. —¿Existe un hada? Bulma se interesó de inmediato. Bulma se sintió muy decepcionada después de visitar el templo hace un momento. Bulma pensó que Dios era un chico guapo. El resultado es un anciano con piel verde, ahora que escuché que la torre de abajo era donde vivían los inmortales, Bulma de repente se interesó. —Así es, la residencia del inmortal. Kozuki sonrió y dijo, —¿Quieres verla? —Ve, por supuesto dijo Bulma. —Gritar. Kozuki llevó a Bulma a la torre Galín. —Inmortal Hialin. —Punto punto punto. El inmortal Hialin también miró a Kozuki con cautela y luego miró a Bulma junto a Lufan. —¿Eh? ¿Es este da fiel de...? Los ojos de Bulma se iluminaron. —¡Qué gato tan grande! —Es la primera vez que veo un gato tan grande. El sudor brotó del rostro de Hialin inmortal. Kozuki no tenía intención de hablar y solo lo miró en silencio. El inmortal Hialin también permaneció en silencio. —Si tú no hablas yo tampoco hablaré. Sé que eres de otro planeta. No me moveré hasta que el enemigo sea inamovible. —Lufan, ¿dónde está el hada? Bulma miró a su alrededor y descubrió que, a excepción de este gato, no había nadie más aquí. —No hay ningún hada. —Para ser precisos, yo soy el hada aquí, también llamado el gato hada, dijo el inmortal Hialin. —Ah, él habló, Bulma se sobresaltó y rápidamente se escondió detrás de Lufan. Kozuki sonrió levemente y asintió suavemente hacia el inmortal Hialin. —Alienígena, ¿puedes decirme cuál es tu propósito al venir aquí? Preguntó el inmortal Hialin. —Viaja. Kozuki era demasiado perezoso para explicar tanto. —Inmortal Hialin, punto punto punto. ¿Dijiste que viniste aquí de viaje? —¿Quién lo cree? —¿De verdad no hay hadas aquí? Bulma se sintió muy decepcionada. Era incluso más pequeño que el templo y parecía más aburrido. —No, señorita Bulma, respondió el sabio Garin. —¿Cómo sabes mi nombre? Bulma se quedó atónita. —Soy un inmortal, no hay nada que no sepa, sonrió el inmortal Hialin. —Entonces, ¿sabes cuál es el fin del universo? Preguntó Kozuki con una sonrisa. —Inmortal Hialin, punto punto punto. No te pedí que hicieras este tipo de preguntas. —Ejem, quiero decir, conozco cualquier problema en la Tierra, dijo el inmortal Hialin de una manera diferente. —¿Sabes la ubicación específica de las siete esferas del dragón? Preguntó Lufan. El inmortal Hialin se secó el sudor con fuerza. —Este tipo está aquí para causar problemas. —Parece que ya sabías acerca de Dragon Ball. —Viniste a la Tierra para encontrar Dragon Ball, ¿verdad? —Se dio cuenta de repente el inmortal Hialin. —Sí, felicitaciones por tu respuesta correcta. —Kozuki asintió. —Inmortal Hialin. —Punto punto punto. —Sin embargo, el inmortal Hialin se sintió a gusto. —Una cosa de la que está seguro el inmortal Hialin es que el extraterrestre frente a él probablemente no tiene ninguna gran malicia. —Después de todo, él y la gente de la Tierra viven en paz. —¿Sabes cuántos años tiene el hijo de la hermana del hermano de nuestra maestra de jardín de infantes? —Bulma también hizo una pregunta. —El inmortal Hialin parecía confundido. —¡Qué desastre! —No entiendo de qué estás hablando, pequeño mocoso. —Esto, el inmortal Hialin estaba sudando en su rostro. —¿Cómo respondo a esta pregunta? —Y yo tampoco lo sé. —La respuesta correcta es que no hay niños —respondió Bulma. —Pensé que los inmortales lo sabían todo, Lufan, vámonos, es muy aburrido aquí. —Cambia la pregunta, ¿cuántas habichuelas mágicas tienes? —preguntó Lufan. —Bueno, ya sé sobre este problema, dijo rápidamente el inmortal Hialin, actualmente, tengo mil trescientos veintiocho fríjoles mágicos. —Felicitaciones, has aprendido a responder rápidamente. Kozuki dio un paso adelante y tomó la mano del inmortal Hialin. El inmortal Hialin sonrió. —Déjame decirte, no hay nada que no sepa, el inmortal Hialin parecía orgulloso. —Entonces, estas habichuelas mágicas me pertenecen, ¿te importa? —dijo Lufan. La sonrisa del inmortal Hialin se solidificó gradualmente. —¿Tú, estás aquí por las habichuelas mágicas? El inmortal Hialin reaccionó de repente. —Última pregunta, ¿dónde está el frijol de hadas? —preguntó Lufan. El inmortal Hialin estaba a punto de hablar. —No me lo digas, tengo que encontrarlo yo mismo. Me sentiré más realizado si lo encuentro yo mismo. Kozuki agitó la mano. El inmortal Hialin se secó el sudor con fuerza. —Bulma, veamos quién de nosotros puede encontrar la semilla mágica primero, le dijo Kozuki a Bulma. —¿Frijoles de hadas? ¿Qué son eso? Bulma se sobresaltó un poco. —Un frijol muy mágico que puede curar todas las enfermedades, dijo Lufan. —Suena como un pequeño anuncio en la carretera, murmuró Bulma. El inmortal Hialin se sintió mal por todas partes. —¿De verdad comparaste mis habichuelas mágicas con un pequeño anuncio en la carretera? —¿Crees que esto es apropiado? —Simplemente me gusta buscar cosas. Dijo Bulma y comenzó a hurgar en los gabinetes de la Torre Garim para buscar frijoles mágicos. Hialin Xi'an quería llorar. —En realidad, ustedes no se consideran extraños. Kozuki en realidad sabía la ubicación específica de Xi'an Dou. —Debería estar abajo. —La torre tiene dos plantas. Superior e inferior. —No, no, Bulma buscó alrededor pero no pudo encontrar las habichuelas mágicas, pero de repente encontró las escaleras al siguiente piso, ¿eh? —Hay otro piso aquí, déjame echar un vistazo primero. Bulma bajó las escaleras dando tumbos. —Lufan, lo encontré, ven aquí y mira si estos son los frijoles, vitoreó Bulma desde abajo. —Kozuki miró a Bulma en lo alto de las escaleras, asintió levemente y respondió. —Sí, esa es la haba de hadas. —Hay casi medio frasco, dijo Bulma, ¿puedo probarlo? —No tienes que comer durante diez días, dijo Ulfan. —¿En serio? —Lo intentaré, lo intentaré. Bulma se sintió tan increíble que tomó una habichuela y se la comió. —Después de que las semillas Senzu entraron en el cuerpo de Bulma, Bulma sintió que su fatiga había desaparecido. —¿Eh? ¿Es esta la habichuela de las hadas? —Es realmente asombrosa. Siento que mi fuerza física se ha recuperado por completo. Bulma se sorprendió. —Oye, Aragata, ¿podemos llevarnos algunas? —También quiero dárselas a mi papá. —Mamá quiere probarlas. —Por supuesto. El inmortal Gialina sintió. —Bulma, eres demasiado educada, suspiró Ulfan. —¿Qué quieres decir? —Lufan. Bulma estaba atónita. —Llévenselos a todos, dijo Ulfan. —Bulma. —Punto punto punto. Los ojos de Bulma se iluminaron después de escuchar las palabras de Ulfan. —Sigue siendo cruel. Estas judías se pueden vender por mucho dinero. Aunque nuestra familia ya es la más rica del mundo, ¿quién se quejaría de que no tenemos suficiente dinero? —Inmortal Gialin. Punto punto punto. El inmortal Gialin se secó el sudor con fuerza. —Eso es demasiado. —¿Para qué necesitas tantas habichuelas mágicas? —Ejem, esto, el inmortal Gialin no sabía qué decir. Kozuki levantó los dedos hacia el frasco de frijoles mágicos que estaba debajo. —Sí, sí. El tarro de frijoles inmortal le evitó de la nada en ese momento. Los ojos del inmortal Gialin se abrieron. Se rompió. El frasco de frijoles de hadas apareció junto a Ulfan. Kozuki agarró casualmente un puñado de frijoles mágicos, miró al inmortal Gialin con una sonrisa y preguntó. —Adivina, ¿cuántos frijoles mágicos quedan en el frasco? —Lo adivinaste bien, solo tomaré un puñado en mi mano. Adiviné mal, llévatelos todos. —Inmortal Gialin. Punto punto punto. —Desvergonzado. —Desvergonzado. —¿Pero crees que perderé contra un niño pequeño como tú? —Puedo verlo. —El inmortal Gialin miró hacia el frasco. —Se rompió. Kozuki agitó su mano suavemente y una energía invisible cubrió rápidamente el frasco. —El inmortal Gialin se frotó los ojos vigorosamente. —¿Qué pasó? —¿Por qué no se puede ver a través de este frasco hoy? —Comprendido y... El niño simplemente agitó su mano, lo que debería haber cubierto el frasco con una capa de energía. —Todavía no quiero conocerlo. —Ejem, supongo que quedan 1632. —El inmortal Gialin adivinó el número al azar. —Burma. Punto punto punto. —Si adivinas un número al azar, piensa que sea lo más pequeño posible. —Usted dijo antes que había más de 1300 personas allí. —Ahora dices que hay más de 1600 personas dentro. —¿Por qué hay cada vez más? —Burma se secó el sudor. —¿Cómo quieres darnos estos fríjoles? —Felicitaciones, tienes la respuesta correcta. Kozuki sonrió. —Inmortal Gialin. Punto punto punto. —Burma. Punto punto punto. —Entonces, ¿cómo acordamos? —Simplemente sostendré un puñado de fríjoles mágicos, dijo Kozuki con una sonrisa. —El inmortal Gialin se quedó sin palabras. —¿Estás jugando con el gato? —Vamos, Bulma saludó Lufan. —Lufan, ¿de verdad no vas a quitarme todos esos fríjoles? —susurró Bulma. —El sudor brotó del rostro de Gialin inmortal. —Esta pequeña niña es definitivamente una adicta al dinero. —¿No son vuestras familias todas las personas más ricas del mundo? —¿Aún estás pensando en esos fríjoles? —Sé lo que estás pensando. —¿Quieres vender estos fríjoles por dinero? —¿Dispones de un suministro infinito de cápsulas universales? —¿Quieres abrir una empresa farmacéutica? —No es necesario, no seas demasiado codicioso, sonrió Lufan. —Está bien, ven a buscarlo cuando hayas terminado asintió Bulma. —Inmortal Gialin. Punto punto punto. ¿Realmente consideras este lugar tu hogar? —Bueno, creo que está bien, respondió Lufan, entonces digamos adiós, Inmortal Gialin, adiós. Dicho esto, Kozuki voló con Bulma en sus brazos. El Inmortal Gialin volvió a secarse el sudor. —Será mejor no volver a verte nunca más. —Gritar. Kozuki recogió a Bulma y aceleró, dirigiéndose hacia la sede del Grupo Universal. —Lufan, estás volando demasiado rápido, ni siquiera puedo abrir los ojos, exclamó Bulma. —Ten paciencia por ahora, Vegetta se despertó y regresó demasiado tarde, ten cuidado, no golpee a tu madre hasta la muerte, dijo Lufan. —¿Eh? Bulma se quedó sin palabras. Después de un breve período de ebullición emocional. Bulma huyó. —Uuuhuuhu, no quiero que golpeen hasta la muerte a mi madre. Bulma estalló en lágrimas. —No te preocupes, estoy aquí lo consoló Lufan. —Y. Sede del Grupo Universal capsule. La madre de Bulma, Brigitte, salió con un plato de comida y miró a su alrededor, pero no encontró a Kozuki ni a Bulma. —¿Dónde están? —Justo cuando Vigini buscaba a Lufan. Vegetta de repente abrió los ojos. Vegetta se frotó el cuello dolorido y saltó del suelo. —Lufan. —Estás buscando la muerte. Gritó Vegetta. Vegetta miró a su alrededor buscando a Lufan. —¿Dónde está la gente? —¿Por qué no estás aquí? —¿A dónde se ha ido este niño? —Pero no hay nada de qué preocuparse. Vegetta inmediatamente presionó el detector en sus ojos, tratando de encontrar el paradero de Kozuki a través del detector. —HMPH, Lufan, ¿crees que todo estará bien si me evitas? —¿Has olvidado que todavía llevo un detector? —Vegetta miró el detector. Sin embargo, lo que sorprendió a Vegetta fue que el poder de lucha de Kozuki desapareció por completo. —¿Qué está pasando? —¿Por qué no hay información sobre este tipo? —Vegetta estaba atónito, su poder de combate no se ha demostrado en absoluto. —Vegetta frunció el ceño y pensó por un momento. —¿Cambió mi detector mientras estaba inconsciente? —Entonces Vegetta miró de reojo a Brigitte. —Esa anciana de la Tierra, déjame preguntarte, ¿a dónde fue Lufan? —Vegetta miró a Brigitte con cara fría. —Brigitte. —Punto punto punto. —¿Me llamas vieja? —Este año aún no cumplo treinta años. —El rostro de Brigitte se oscureció. —Oye, tengo una pregunta para ti —dijo Vegetta con frialdad. Brigitte no supo cómo responder a esta pregunta por un tiempo. —Principalmente, Brigitte no sabe a dónde fueron Kozuki y Bulma. —¿No quieres decirlo? —Entonces y dijo Vegetta, la energía en su mano ya se había condensado y la apuntó hacia Brigitte desde el aire. —Vegetta. —En ese momento, Kozuki descendió del cielo con Bulma y le gritó desde la distancia. Al escuchar la voz de Lufan, Vegetta retiró la energía condensada en su mano. Se rompió. Kozuki sostuvo a Bulma y aterrizó en diagonal frente a Vegetta. —Mamá, ¿estás bien? Bulma corrió al lado de Brigitte con un estruendo, y la boca de la pistola láser en su mano apuntó a Vegetta. —Vegetta lo ignoró. —Sólo una pistola de juguete. —Incluso si es un arma real, no me hará ningún daño. —Está bien, estoy en lo cierto. Fue Kozuki cuyente trajo de regreso hace un momento. Brigitte se frotó los ojos con una expresión de incredulidad en su rostro. —Mamá, hoy vi al dios y al inmortal, se ven muy raros. El dios es un anciano verde, y el inmortal, parece un gato de hadas, un poco como Garfiel, Bulma explicó lo que vio. Él se lo contó a su madre con entusiasmo. —Brigitte. —Punto punto punto. Brigitte parecía confundida. —¿Qué es este lío? —Mamá, este extraterrestre llamado Vegetta es un tipo malo, mamá, debes tener cuidado con él. Bulma agarró con fuerza la pistola láser en su mano. —Lufan. ¿Cómo te atreves a atacarme furtivamente? Vegetta se rascó los dientes con odio. Consiguió realizar ataques furtivos dos veces seguidas. Debo darte una buena reparación hoy. —Vegetta, ¿no quieres convertirte en un super saiyan? Dijo Kozuki con una sonrisa. Vegetta vaciló un poco. —Te dije que mantuvieras la calma, ¿por qué no me escuchaste? Kozuki suspiró, mira tu temperamento feroz. Si no hubiera regresado a tiempo, habrías matado a alguien, ¿verdad? —Hmph, estúpidos terrícolas, ¿qué pasará si los matan? Vegetta resopló. —Sí, sí. La figura de Kozuki brilló y rápidamente apareció detrás de Vegetta. Vegetta ni siquiera reaccionó, sus ojos se abrieron con una mirada de sorpresa. —¿Dónde está este tipo? ¿Por qué desapareció de repente? Ni siquiera vi cómo se movía. —Puedes dormir un poco más —dijo Kozuki y volvió a darle una palmada en la nuca de Vegetta. Se rompió. Vegetta fue golpeado en el acto. La conciencia de Vegetta poco a poco se fue volviendo borrosa y cayó suavemente al suelo, desmayándose. —Está bien, está bien —sonrió Lufan, mostrando una sonrisa inocente. —¿Se desmayó otra vez? —preguntó Bulma. —Sí, tiene mal carácter y necesita agudizar su espíritu —dijo Kozuki con una sonrisa. —¿De verdad eres su seguidora? Bulma se secó el sudor. —Kozuki asintió. —¿Es él realmente el príncipe de vuestro planeta? —preguntó Bulma de nuevo. —Kozuki asintió nuevamente. —Bulma dejó de hablar. —Si tratas así a tu príncipe, ¿serás castigado cuando regreses? —Lufan, comamos algo primero —saludó Brigitte. —Está bien, gracias, tía Kozuki asintió cortésmente. Después de comer algunas frutas y snacks, el tiempo pasó poco a poco. El Dr. Breves finalmente construyó el radar de Dragon Ball. El Dr. Breves salió con el radar. —Lufan, este es el radar de Dragon Ball que quieres. —¿Qué te parece? El Dr. Breves le entregó un instrumento del tamaño de un teléfono móvil. —Kozuki se sorprendió un poco. —¿Es esta cosa el Dragon Ball radar? —Es un poco diferente de lo que imaginaba. Pero Kozuki lo pensó detenidamente. —Se dice que el radar de Dragon Ball fue creado primero por Bulma, pero ahora fue creado por su padre. —Es normal que tu apariencia cambie. —Mira, mientras presiones el botón de arriba, se mostrarán siete puntos parpadeantes y se darán las coordenadas y el mapa de Dragon Ball, —explicó el Dr. Breves por un momento. —Esta cosa no es difícil de operar, Kozuki puede aprenderla una vez que la aprende. Kozuki también vio las ubicaciones específicas de las siete brillantes esferas del dragón a través del radar de las esferas del dragón. —Por cierto, hice dos. —Estos dos radares de Dragon Ball están modificados por este instrumento. —El Dr. Breves sacó otro radar de Dragon Ball. —Te daré ambos, por si acaso uno de ellos se estropea, el otro puede usarse como respaldo. —2. Kozuki giró la cabeza y miró a Vegetta. —Auge. Kozuki pateó a Vegetta en el cuerpo. —Oye, despierta, saludó Lufan. —Dr. Breves. —Punto punto punto. —¡Qué barbaridad! —¿Es él realmente tu príncipe? —¿Alguna vez has tratado así a un príncipe? —Después de ser pateado por Kozuki de esta manera, Vegetta se frotó los ojos y se despertó inmediatamente. —¡Maldita sea! —Me atacaste de nuevo. —Vegetta saltó, miró fijamente a Kozuki y estaba a punto de apresurarse a pelear. —Espera un momento, Vegetta, dejemos de lado los rencores entre nosotros dos. —De todos modos, soy tu compañero de entrenamiento y puedo acompañarte cuando quieras pelear. Kozuki agitó la mano. —Tengo algo muy importante que decirte ahora. —Algo sobre el Super Saiyan. Después de que Vegetta escuchó las cinco palabras Super Saiyan, se detuvo inmediatamente. —HMPH, has estado aturdido mucho estos días. Debes estar practicando tus habilidades de ataque furtivo. —Vegetta resopló, el detector no pudo capturar tu información en absoluto. —¿Cómo escondiste tu poder de combate? —Ya no es importante, dijo el fan. —Vegetta. —Punto punto punto. —Dios ya no importa. —Me has atacado varias veces y me he desmayado varias veces. —¿En serio dijiste que nada de esto es importante? —Ven y echa un vistazo. Kozuki le hizo un gesto a Vegetta. —Vegetta miró a Kozuki con cautela y no tenía intención de dar un paso adelante de inmediato, como si tuviera miedo de ser abofeteado y quedar inconsciente por Lufan. —No te preocupes, no te haré nada, dijo Lufan. —Vegetta apretó los dientes, resopló y luego caminó hacia el lado de Lufan. —¿Qué? —preguntó Vegetta con cara oscura. —Mira este instrumento. Hay siete puntos de luz en el instrumento. —Dividámonos y busquemos las esferas del dragón en estos siete puntos de luz, dijo Lufan, sacando la esfera del dragón de dos estrellas que se encontró en el almacén de Bulma. —Esta es Dragon Ball. —¿Dragon Ball? ¿Puede esta cosa convertirme en un Super Saiyan? —Vegetta estaba atónito, miró la Dragon Ball y preguntó. —Así es, reuniendo las siete Dragon Balls, cualquier deseo se puede hacer realidad. —Puedes pedir el deseo de convertirte en un Super Saiyan, dijo Kozuki con una sonrisa. —No me estás mintiendo, ¿verdad? —Vegetta estaba dudoso. Kozuki sonrió y no respondió. —HMPH, está bien. Este planeta no es grande de todos modos. Solo se necesitan unas horas para encontrar estas siete cosas, reflexionó Vegetta. —¿No estamos simplemente buscando estas siete cosas llamadas Dragon Balls? —No parece ser difícil. —Entonces, vayamos a buscarlo por separado. Kozuki le dio a Vegetta un radar de Dragon Ball y le enseñó brevemente cómo usarlo. —No hay nada difícil en operar el Dragon Ball radar, puedes aprenderlo una vez que lo aprendas. —Voy a encontrar a los tres aquí. Vegetta señaló los tres puntos de luz en el radar de Dragon Ball. —Está bien, buscaré a los tres allí. Kozuki asintió. —Nos reuniremos aquí cuando los encontremos. —Espero que no me hayas mentido, de lo contrario no me culpes por ser grosero contigo. Vegetta resopló, luego saltó al aire y voló rápidamente. —¿Qué? ¿Puede volar? Los ojos del Dr. Breves casi se le salieron de las órbitas. —Yo también estoy buscando las Dragon Balls. Si no pasa nada más, Vegetta y yo podremos reunirnos para conseguirlas hoy al anochecer, dijo el fan. —Yo también quiero ir. Dijo Bulma expectante. —Necesito volar muy rápido. Me temo que no podrás abrir los ojos para entonces, ¿verdad? Kozuki pellizcó la mejilla de Bulma. —No me pellizques la cara. Hizo pucheros Bulma. —¿Eh? Es muy divertido pellizcar tu cara, dijo Kozuki con una sonrisa. —Bulma. —Punto punto punto. —Está bien, espera aquí. Pronto encontraré las tres esferas del Dragon. —Puede volar. —Kozuki le dio otra palmadita de Bulma en la cabeza y saludó cortesmente a sus padres. —Gritar. Kozuki voló hacia el cielo. —Kozuki también puede volar? —se preguntó el Dr. Breves. —Papá, no tienes suficientes noticias. Kozuki me llevó al templo y también vi dioses e inmortales. Bulma bailó y contó las cosas extrañas que vio. —¿Dios? ¿Inmortal? —El Dr. Breves se quedó atónito y murmuró, ¿Existen realmente los dioses y los inmortales en este mundo? —Y. La isla de Kamesenin. Kamesento está viendo programas de televisión poco saludables en su habitación. La tortuga inmortal lo miró y se le hizo la boca agua. —Auge. Mientras Kamesenin miraba la televisión, Vegetta abrió la puerta de una patada. Vegetta entró en la habitación. —Oye, anciano, ¿has visto esta pelota? —le dijo Vegetta a Kamesenin. Los ojos de Kamesento estaban fijos en el televisor, sin intención de apartarse. —Ese anciano, te estoy preguntando algo, por favor respóndeme rápido. —gritó Vegetta. —Uh, Tortuga Senin finalmente volvió un poco en sí, giró la cabeza y miró a Vegetta, y luego a la bola de dragón en la mano de Vegetta. —¿De dónde salió este pequeño mocoso? —La tortuga inmortal no pensó mucho en ello. —Esa pelota, la recogí hace mucho tiempo. —Llévatela rápidamente y no me molestes mientras veo la televisión. Kamesenin respondió la pregunta y volvió a mirar el programa de televisión que había adentro. —Vegetta. —Punto punto punto. —Vegetta estaba a punto de volar la casa. —Entonces Vegetta giró la cabeza y vio la bola de dragón sobre la mesa. —Vegetta dio un paso adelante, recogió la bola de dragón y la miró con atención. —Hay tres estrellas rojas en el interior. —Eso debería ser todo. —El que me dio Kozuki son dos estrellas, murmuró Vegetta, se dio la vuelta y se fue. —Al salir de la casa, los ojos de Vegetta brillaron con maldad y pateó la puerta de la casa al mar. —Inmediatamente después, Vegetta se alejó. —Los ojos de Kamesen-to estaban fijos en el televisor sin parpadear. —Pasaron otros tres minutos. —Con esto termina el programa de hoy. —Nos vemos a la misma hora la semana que viene, dijo la bella presentadora con una sonrisa. —Los ojos de Kamesen-in estaban casi pegados al televisor. —No la próxima semana. —Sería fantástico que un programa como el tuyo se reprodujera una vez al día. —¿Tienes que transmitirlo solo una vez por semana? —No he visto suficiente. —El programa de televisión ha terminado. —Kamesen-in apagó el televisor de mala gana y se estiró. —Oye, ¿quién vino hace un momento? —La tortuga inmortal se rascó la cabeza. —Recuerdo que era un niño pequeño, ¿cómo llegó aquí? —La tortuga inmortal caminó hacia el exterior. —¿Eh? —¿Dónde está mi puerta? —¿Por qué falta la puerta? —Este pequeño mocoso me robó la puerta cuando se fue. —Mi puerta, ¿tiene valor? —Además, ¿qué está haciendo ese niño aquí? —¿Parece que estás buscando esa pelota extraña? —¡Qué extraño! —Y, han pasado aproximadamente cinco horas. Vegeta finalmente encontró las tres esferas del dragón y regresó a la sede del grupo Cápsula Universal con estas tres esferas del dragón. —Kozuki había estado esperando allí durante mucho tiempo. —Vegeta, eres muy lento. —¿Ya lograste juntar esas tres esferas del dragón? —dijo Kozuki con una sonrisa. —H.M.P.H., una de las esferas del dragón está en las profundidades del mar. —La encontré después de mucho esfuerzo. —Resopló Vegeta. Kozuki sonrió y no dijo nada más. —La ubicación de la bola de dragón que mencionó Vegeta debería ser la del tesoro pirata de las profundidades del mar. Vegeta arrojó las cuatro bolas de dragón al suelo y las mezcló con las tres bolas de dragón de Lufan. Las siete bolas de dragón finalmente se reunieron. Sobre las siete cuentas del dragón brilló una luz dorada. —Las Dragon Balls que mencionaste ya están reunidas. —¿Puedo convertirme en un super saiyan ahora? —preguntó Vegeta. —Ahora que hemos reunido las esferas del dragón, ¿realmente aparecerá un dragón divino? Bulma estaba emocionada. El Dr. Brieves y Brigitte también salieron a mirar. —Salí, Shenlong. Gritó Kozuki a las siete esferas del dragón. Las llamas doradas en las siete cuentas de dragón continuaron floreciendo. —¿Qué? ¿Qué pasará? Vegeta estaba atónito. Se rompió. Las llamas doradas de las siete bolas de dragón de repente se condensaron juntas. Gritar. Un rayo de luz dorada se disparó hacia el cielo. El cielo de repente se volvió oscuro. Vegeta miró al cielo extrañamente. —El cielo se está oscureciendo. Exclamó Bulma. —¡Qué fenómeno tan extraño! Dijo el Dr. Brieves mientras se ajustaba las gafas. —¡Oh, ¿realmente aparecerá un dragón divino? Preguntó Brigitte. —¿Este planeta de repente se convertirá en noche? Murmuró Vegeta. Al momento siguiente, el pilar de luz dorada se transformó en un enorme dragón verde. El dragón azul serpentea en el cielo nocturno, con un aspecto particularmente solemne y sagrado. Vegeta quedó un poco aturdido después de ver este dragón. —Quién quiera que recoja las Dragon Balls, por favor dígame su deseo y haré todo lo posible para cumplir cualquier deseo que usted pida, sonó la voz de Shenlong. —¿Shenlong, puedes darme la capacidad de sobrevivir en el universo? Preguntó Lufan. Shenlong permaneció en silencio. —Oye, ¿no accediste a convertirme en un Super Saiyan? Dijo Vegeta enojado. —Lo siento, tu deseo no se puede cumplir, respondió Shenlong. —¿Qué dijiste? Vegeta estaba atónito y dijo con una cara fría. —¿Quién dijo hace un momento que cualquier deseo se puede realizar? ¿Incluso un deseo tan pequeño no se puede realizar? Lufan. Punto punto punto. Shenlong. Punto punto punto. Vegeta, no te impacientes. Shenlong dijo que mi deseo no se puede cumplir. Kozuki suspiró. —¡Uh, genial, así que puedes convertirme en un Super Saiyan! —dijo Vegeta con alegría en su rostro. Pero la pregunta de Vegeta era una pregunta, no un deseo. —Shenlong, ¿puedes responderme algunas preguntas? Preguntó Lufan. —¿Estas preguntas tuyas son tus deseos? Preguntó Shenlong. —Mira Shenlong, quiero tener la capacidad de sobrevivir en el universo, pero no puedes realizar este deseo, ¿verdad? Dijo Lufan. —Sí, respondió Shenlong. —¿Sabes cuánto daño le causaste a mi alma al decir eso? Kozuki suspiró, gasté mucha energía para reunir las Dragon Balls. Shenlong. Punto punto punto. En total, ¿sólo te llevó unas cinco horas reunir las Dragon Balls? ¿En realidad dijiste que gastaste mucha energía? ¿Porque ya no lo creo? Shenlong, ¿no crees que me tomó más de cinco horas reunir las Dragon Balls para invocarte, ¿verdad? Kozuki suspiró, tienes que saber que vengo del lejano planeta Vegeta. He estado navegando en el universo con nuestro príncipe durante mucho, mucho tiempo. Shenlong. Punto punto punto. Así que planeo hacer algunas preguntas como compensación por mi alma, continuó Lufan, ¿no es esta solicitud demasiado? Shenlong. Punto punto punto. Preguntas, la cara de Shenlong estaba sudando. La primera pregunta es, quiero tener la capacidad de sobrevivir en el universo. ¿Puede el dragón de Namek hacerlo? Preguntó Lufan. Shenlong volvió a guardar silencio. Hubo silencio por un segundo o dos. Está bien, respondió Shenlong. ¿Namek? Vegeta estaba atónito, creo que he oído hablar de este planeta. Vegeta, segunda pregunta, dile a nuestro príncipe cómo convertirse en el legendario Super Saiyan, dijo Lufan. ¿Qué? Vegeta volvió a quedarse atónito y se giró para mirar a Lufan. El legendario Super Saiyan solo nace cada mil años, Shenlong miró a Vegeta y su voz bajó, obviamente, ninguno de los dos lo es. Lufan. Punto punto punto. Vegeta. Punto punto punto. ¿De qué estás hablando? ¿Estás diciendo que no soy el mejor en estos mil años? Vegeta dijo enojado, Lufan y yo somos los guerreros más talentosos entre los Saiyajin. Vegeta, cálmate dijo Lufan. Si no es así, no es así. No hay por qué enfadarse. Maldita sea. ¿Tiene razón este dragón? Vegeta mostró los dientes. Leí en un libro antiguo que los Saiyajin comunes también pueden convertirse en Super Saiyajin. ¿Puedes decirle a nuestro príncipe cómo convertirse en un Super Saiyajin común? Continuó Lufan. Shenlong. Punto punto punto. Aún tienes un sinfín de preguntas. Si haces esta pregunta ¿cuándo terminará? Lo siento, solo puedo responder dos de tus preguntas, la pregunta restante es tu deseo. Sonó la voz de Shenlong. Olvídalo, hablemos de ello más tarde. Kozuki negó con la cabeza. Oye, Lufan, date prisa y escucha lo que tiene que decir. Vegeta no estaba contento. Me preguntaba cómo una persona común puede convertirse en un Super Saiyajin. Como resultado, no le dejaste decirlo otra vez. Me haces muy infeliz. ¿Puedo pedir un deseo? Si no hay ningún deseo, me iré, dijo Shenlong. Mi deseo es, enviar a Vegeta, a mí y a la nave espacial al lejano planeta Namek, dijo Lufan. Este deseo puede hacerse realidad, asintió Shenlong. Dicho esto, Shenlong estaba a punto de cumplir su deseo. Espera un minuto, déjame despedirme primero. Kozuki agitó la mano. Shenlong. Punto punto punto. Kozuki llegó al lado opuesto de Bribes. Gracias, Dr. Breves, por su arduo trabajo. Nos volveremos a encontrar cuando sea el destino, dijo Kozuki con una sonrisa. ¿Te vas? ¿Te vas a Namek? Preguntó el Dr. Breves. Sí, hay dragones divinos más avanzados allí. Creo que a través de los dragones divinos de allí, debería poder realizar mi deseo. Kozuki asintió. Quiero ir, quiero ir, quiero viajar a planetas alienígenas contigo. Bulma rápidamente dio un paso adelante y abrazó el muslo de Lufan. Lufan. Punto punto punto. Bulma, no provoques problemas, mañana tienes que ir a la escuela, dijo Brigitte. No. No quiero ir a la escuela. Ya me gradué del jardín de infantes. Bulma abrazó con fuerza el muslo de Kozuki y no tenía intención de soltarlo. Kozuki se secó el sudor. Bulma, todavía tienes mucho que aprender en el futuro, le dijo Kozuki a Bulma. No, ya me gradué, ya crecí, gritó Bulma, ¿por qué los extraterrestres pueden viajar cuando tienen cinco años, pero yo tengo que ir a la escuela? No quiero ir a la escuela. Kozuki y los demás también deberían ir a la escuela. Brigitte le guiñó un ojo a Lufan, lo que significaba que quería que dijera algo agradable. H.M.P.H., nosotros los Saiyajin no vamos a la escuela para aprender conocimientos aburridos. Nacimos guerreros. Vegeta no pudo evitar decir algo desde un costado. Brigitte. Punto punto punto. No más charlas. Bulma, cuando te gradúes de la escuela secundaria, ¿puedo llevarte a viajar a planetas alienígenas? Kozuki pellizcó la mejilla de Bulma. ¿Graduarse de la escuela secundaria? Todavía faltan nueve años. Bulma estalló en lágrimas. Bulma, puedes contar muy rápido, dijo Kozuki con una sonrisa. Soy un genio. Yo inventé esta pistola láser. Bulma agitó la pistola láser en su mano. Gritar. La pistola láser se disparó accidentalmente y un rayo de luz rugió en dirección a Vegeta. Auge. Vegeta fue tomado por sorpresa y fue golpeado en el acto. La llama de la pistola láser golpeó el pecho de Vegeta. Se rompió. Una columna de humo salió de la armadura de Vegeta. Entonces, no hay más. Aunque la pistola láser de Bulma es muy poderosa, no puede atravesar la armadura de Vegeta. Hola, ¿estás bien? Bulma se sobresaltó. Tú, ¿qué estás haciendo? Lo creas o no, te golpearé hasta matarte. Vegeta estaba tan enojado que tenía la nariz torcida. Me atacaron de nuevo. Es solo que fui atacado furtivamente por este niño Lufan, esta pequeña niña también me estaba atacando furtivamente. Está bien, este tipo de ataque no es nada para nuestro príncipe, dijo Kozuki con una sonrisa. Pero me dio un susto de muerte. Pensé que le había disparado hasta matarlo. En realidad no fue mi intención, apreté el gatillo sin querer. Se disculpó Bulma apresuradamente. TCH. Vegeta mostró los dientes, pero no le hizo nada a Bulma. Oye, ¿ya terminaste de despedirte? El rostro de Shenlong se oscureció. Todavía estoy esperando hacer realidad tu deseo. De hecho empezaste a chatear allí. Qué extraño, ¿le pasa algo a mi pistola láser? Bulma se quedó atónita, soltó a Kozuki y apuntó el arma hacia el lago en la distancia. Gritar. Bulma apretó el gatillo y un láser cayó instantáneamente en el lago. Auge. El agua del lago subió hasta una altura de varios metros y los peces y camarones explotaron. Se rompió. Un camarón pipí aterrizó en la cara de Vegeta, hizo caca en su cara y rápidamente huyó. La expresión de Vegeta se volvió extremadamente fea, y con un destello de llama en su mano, cocinó el camarón. Vegeta agarró el camarón pipí y se lo comió de un bocado. Tiene muy buen sabor resopló Vegeta. Los ojos de Bulma se abrieron. Este tipo también lanza fuego. ¿Tienes un encendedor en la mano? Tu deseo se ha hecho realidad. Adiós. Shenlong estaba impaciente por esperar y cumplió su deseo directamente. Sí, sí. En ese momento el dragón se convirtió en un rayo de luz dorado. El pilar de luz dorada se dividió en siete, formando siete bolas de luz. ¡Bú! Las siete bolas de luz se dividieron en siete direcciones diferentes y se dispersaron hacia todas las partes del mundo. El cielo volvió a brillar. Cuando la familia de Bulma reaccionó, Lufan, Vegeta y la nave espacial estacionada en el patio habían desaparecido por completo. Oye, espérame, quiero viajar contigo. Bulma corrió rápidamente. Sin embargo, Bulma no pudo alcanzar nada. H.M.P.H., eso es muy molesto. Me fui sola a viajar. Bulma hizo pucheros, infeliz. Campana. En ese momento, sonó el teléfono en el patio. El Dr. Breves dio un paso adelante y cogió el teléfono. Soy Taz, ¿cómo estás viviendo la vida en el exterior? Preguntó el Dr. Breves con preocupación, y luego, ligeramente aturdido, dijo. ¿Qué? ¿Extraterrestres? ¿También viste extraterrestres? ¿Eh? ¿Papá? Entiendo lo que quieres decir, ¿tú también has visto extraterrestres? Preguntó Taisy. Taz es la hermana de Bulma y escritora de novelas, principalmente novelas de ciencia ficción. Taisy ha estado viajando al exterior durante un tiempo y dice que quiere experimentar la vida para poder escribir mejores novelas de ciencia ficción. Sí, tu madre, Bulma y yo lo hemos visto, pero deberían haber abandonado la Tierra respondió el Dr. Breves. ¿Dejado? Taisy estaba atónito. Por cierto, Taz, ¿tienes algo que ver con papá? Preguntó el Dr. Breves. Papá, el alienígena Gak que conocí, su nave espacial ha fallado y también hay un problema con el sistema de comunicación con su planeta. ¿Puedes venir y ayudar a repararlo? Respondió Taisy. Está bien, no hay problema, estaré allí enseguida. El Dr. Breves no puso objeciones. ¿Nuestra familia está relacionada con extraterrestres? Papá, yo también voy. Quiero ver cómo son los extraterrestres con los que se encuentra mi hermana, dijo Bulma. Está bien, está bien, ven conmigo, asintió el Dr. Breves. Dos horas después. Bulma conoce al patrullero galáctico Gak. Pensé que este extraterrestre era muy guapo, y esto fue lo que pasó. Bulma sacudió la cabeza con decepción. ¡Hack! Punto punto punto. ¿Qué significa? ¿Crees que soy fea? Por eso no me gustan los niños. Papá, él es Gak, quien dice ser un patrullero galáctico presentó Taisy. No me estoy llamando así. En realidad soy la patrulla galáctica. Estoy a cargo de su planeta. El rostro de Hack se ensombreció y se apresuró a explicar enojado. Gritar. La pistola láser en la mano de Bulma disparó el láser. El láser impactó el lago en la distancia. Auge. El agua del lago subió varios metros de altura. Hack estaba confundido en ese momento. Alienígena, esta es la pistola láser que hice. Si te atreves a gritarle a mi hermana otra vez, no seré educada. Bulma resopló. Hack se secó el sudor con fuerza. Esta pequeña niña tiene muy mal carácter. Ejem, Gak, ¿dónde está tu nave espacial? ¿Me la puedes mostrar? El Dr. Breves cambió de tema rápidamente. Eh, allá Hack señaló una nave espacial en la distancia. Se siente diferente a la nave espacial de Lufan, murmuró Bulma. ¿Lufan? ¿Vegeta? ¿Nave espacial? ¿Dónde están? Hack se quedó atónito por un momento y preguntó. ¿Oye, conoces a Lufan? Preguntó Bulma con curiosidad. Vino a la Tierra con un Saiyajin llamado Vegetta. ¿Lo has visto? Hack estaba atónito y su expresión cambiaba una y otra vez. Bulma y el Dr. Breves asintieron juntos. ¿Aún estás vivo? Hack se sorprendió. ¿De qué estás hablando? Parece que son muy crueles. Bulma estaba un poco descontenta. Son Saiyajin. Son Saiyajin muy malvados. Es un milagro que estés vivo. Gak se secó el sudor. No, Kozuki no es quien dijiste. Es un buen hombre. Y es tan guapo. Resopló Bulma. Niña, no puedes juzgar la calidad de una persona por su apariencia dijo Hack con una sonrisa irónica. Por cierto, Hack vino a la Tierra porque descubrió que los Saiyajin venían a la Tierra, Hack vino a proteger la paz de la Tierra, explicó Taishi. Pregúntame otra vez, ¿dónde están? Preguntó Hack. Ya se fue dijo Bulma. ¿Se fue? ¿En serio? Hack estaba sorprendido y feliz, y se sintió un poco aliviado en su corazón. ¿Por qué siento que les tienes miedo? Bulma miró a Hack y dijo. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo podría tenerles miedo? Hack lo negó de inmediato. ¿Eh? ¿Lufán? ¿Vegeta? ¿Has vuelto? Bulma miró detrás de Hack con una mirada de sorpresa. Hack estaba tan asustado que casi se hizo pis. Las comisuras de su boca se crisparon y sus piernas temblaron sin control. Jeje, te estoy asustando. Bulma sonrió, mostrando una sonrisa inocente. Hack miró hacia atrás y no vio nada detrás de él. El rostro de Hack se oscureció. No puede ser tan aterrador. Casi me provocas un infarto. Dijo Hack enojado. Echemos un vistazo a su nave espacial, suspiró el Dr. Breves. Y. La isla de Kamesenin. Gritar. Una piedra llegó rápidamente desde lejos. Auge. La piedra penetró el techo de Kamesenin Ren y golpeó la mesa del comedor. La mesa del comedor quedó destrozada en el acto y rota en varios pedazos. La tortuga inmortal se sobresaltó y rápidamente dio un paso adelante para comprobarlo. ¿Qué es esto? ¿Dónde apareció la piedra? La tortuga inmortal recogió la piedra y la miró con atención. Esta piedra es tan redonda. ¿Qué estás haciendo? ¿Es un meteorito cayendo del cielo? No me importa. Kamesenin arrojó la piedra a un lado y corrió a reparar el techo. Y. Namekuseikun. El pueblo de Elder Muley. El Elder Muley está plantando árboles con algunos jóvenes cerca del pueblo. Anciano, después de muchos años de esfuerzos, Namek finalmente ha recuperado un poco de su vitalidad, dijo alegremente un joven. Sí, nuestro clan casi se extinguió, afortunadamente, el gran anciano está aquí. El anciano Muley asintió y mostró una sonrisa amable. ¿Qué? El joven se quedó atónito y miró detrás del Elder Muley. Dije que es una suerte que el gran anciano esté aquí, de lo contrario nuestro planeta Namekia no probablemente existiría solo de nombre. El anciano Muley explicó nuevamente lo que acababa de decir. No, no estoy hablando de eso, anciano, estoy hablando de, eso parece ser una nave espacial, y los extraterrestres han llegado a nuestro planeta. El joven señaló detrás del anciano Muley, su expresión cambiaba una y otra vez. ¿Qué dijiste? ¿Extraterrestre? El Elder Muley giró inmediatamente la cabeza y miró hacia atrás. Efectivamente, el anciano Muley se sorprendió al ver una nave espacial y dos extraterrestres aparecer en una pequeña isla a unos 200 metros detrás de él. ¿Quiénes son? El anciano Muley frunció el ceño y su expresión se volvió solemne. Y, lejos. Kozuki y Vegeta fueron trasladados a la tierra de Namekia por el dragón de la tierra. La nave espacial estaba cerca de donde estaban los dos. ¿Qué error? Debería haberle pedido al Dr. Breves que transformara la nave espacial en una cápsula. Kozuki suspiró. ¿Qué es una cápsula? Vegeta estaba un poco aturdido. Porque nuestro tiempo en la tierra es demasiado corto. Vegeta aún no ha visto la cápsula Magnum. Te dije que no lo entiendes, así que será mejor que no hagas tantas preguntas, dijo el fan. Vegeta. Punto punto punto. Hay seguidores como tú. Sin embargo, Vegeta no estaba interesado en cápsulas ni nada, por lo que simplemente preguntó casualmente. ¿Qué es este lugar? ¿Es el Namek del que habló el dragón? Vegeta miró a su alrededor. Inmediatamente después, Vegeta vio a Muley y varios otros Namekianos en la distancia. ¿Namekianos? Vegeta se dio una palmadita en la frente. Lo recordé, es cierto que los Namekianos tienen todo tipo de habilidades mágicas. Entonces, las Dragon Balls fueron creadas por ellos, ¿verdad? Las Dragon Balls en la tierra también son así. ¿Fabricadas por los estadounidenses? Tienes razón, asintió Kozuki y advirtió. No te hagas el tonto. Es mejor no matar a la gente a la ligera. Dame una razón para no matar resopló Vegeta. Acabaste de decir que los Namekianos crearon las Dragon Balls. Entonces, si el Namekiano que creó las Dragon Balls muere, las Dragon Balls también desaparecerán, dijo Ulfan. ¿Qué dijiste? Vegeta se quedó atónito por un segundo, luego resopló. Está bien, mientras no me provoquen, no los mataré. No, vamos a provocarlos dijo Kozuki y sonrió. Vegeta. Punto punto punto. Entiendo, vas a este planeta a recolectar Dragon Balls de nuevo, ¿verdad? Vegeta rápidamente recuperó el sentido. Eres muy inteligente. Eres digno de ser nuestro príncipe. Kozuki asintió. HMPH, ese dragón solo puede cumplir un número limitado de deseos, y puede que no me convierta en un Super Saiyan. Vegeta resopló. Está bien saber la forma de convertirse en un Super Saiyan, ¿verdad? Kozuki sonrió, dices que el método que mencioné no tiene fundamento, así que deja que Shenron te diga el método preciso. ¿Crees que no lo sé? Solo quieres realizar la capacidad de sobrevivir en el universo. Vegeta puso los ojos en blanco. No hay necesidad de realizar este aburrido deseo. Mientras te conviertas en un Super Saiyan, me convertiré en una existencia invencible en este universo. Está bien, vamos a saludar primero, saludó Ulufan. TCH. Aunque Vegeta dijo esto, siguió a Kozuki y voló. Parece que, siempre que digas tu deseo con antelación, el dragón se hará realidad. Después de reunir las Dragon Balls esta vez, quiero decir mi deseo antes de que Kozuki pueda hacerlo. Quiero convertirme en un Super Saiyan. ¡Qué abominable! Kozuki y yo en realidad no somos los legendarios Super Saiyans. Ambos somos muy poderosos y también somos los guerreros más talentosos de esta generación. Se dice que ha llegado el ciclo de los mil años. ¿Quiénes si no somos nosotros dos? Vegeta estaba pensando en esta pregunta en silencio. Al mismo tiempo, también hizo un plan simple para su equipo Namek. Ya no podemos permitir que Kozuki nos guíe por las narices. Este chico es mi seguidor. Él simplemente debería seguir mi ejemplo. Extraterrestres, ¿de qué planeta son? Cuéntanos cuál es el propósito de tu venida a Namek, preguntó el anciano Muli con expresión fría. Hola, somos del lejano planeta Vegeta, presentó Kozuki cortésmente. Este es Vegeta, el guerrero más talentoso entre nosotros los Saiyans y el príncipe de nuestros Saiyans. Su nombre proviene del planeta Vegeta, que es la gloria suprema de nuestro planeta. Vegeta sintió que lo que dijo el fan, fue muy útil. No me presentes así, me dejaré llevar si lo haces. ¿Saiyajin? La cara de Muli cambió ligeramente de color. El anciano Muli había oído hablar de los Saiyajin. Esta es una nación combatiente. Una nación combatiente muy poderosa. Los Saiyajin van por ahí peleando, ocupando planetas ajenos y hacen todo tipo de maldades. El rostro del anciano Muli se veía un poco feo. Los demás habitantes del pueblo también se muestran cautelosos. Soy el compañero de entrenamiento y seguidor de su Alteza Real el Príncipe. Mi nombre es Lufan, dijo Kozuki con modestia. ¿Cuál es el propósito de tu venida a Namek? Preguntó Muli con cautela. Un, ¿por qué estás diciendo tantas tonterías? Estamos aquí para encontrar las Dragon Balls. Entrégame tus Dragon Balls rápidamente. Vegeta se impacientó un poco y resopló desde un costado y lo instó. ¿Qué dijiste? ¿Estás aquí para buscar la Dragon Ball? ¿Cómo sabes sobre la Dragon Ball? Dijo el anciano Muli con voz profunda. No digas tantas tonterías. Si me entregas las Dragon Balls, entrégalas rápido. ¿Lo crees o no? Mataré a todos aquí. Vegeta resopló con frialdad. Déjame ver cuál es tu poder de lucha. ¿Cuánto? Dicho esto, Vegeta presionó el detector en sus ojos. Oh. El que tiene el poder de combate más fuerte tiene solo tres mil. Vegeta se burló, con tan poco poder de combate, es solo... Auge. Kozuki rápidamente dio un paso adelante y le dio una palmada a Vegeta en la nuca. Vegeta cayó suavemente al suelo y se desmayó. Lo siento, nuestro príncipe es tan grosero. Kozuki suspiró y dijo en tono de disculpa. El anciano Muli quedó atónito durante dos segundos. ¿Dejaste inconsciente a tu príncipe? Tú, el seguidor, eres realmente valiente. Un, ¿qué quieres lograr buscando la Dragon Ball? El anciano Muli todavía no bajó la guardia, pero su actitud era mucho mejor que antes. Porque el anciano Muli descubrió que este hombre llamado Lufan, en primer lugar, tenía un rostro justo y, en segundo lugar, no había rastro de maldad en su cuerpo. Quiero la capacidad de sobrevivir en el universo, eso es todo, dijo Kozuki con la verdad. ¿La capacidad de sobrevivir en el espacio? El élder Muli estaba atónito. Sí, ese es el único defecto de los Saiyans. Kozuki asintió. Dijiste que si lucho con otros y no pueden vencerme y destruir mi planeta, moriré así. Está bien, esto es un poco irrazonable. Ejem, tosió el anciano Muli. Lo que dijiste tiene sentido. ¿Pero cómo llegaste a Namek? Preguntó el anciano Muli. He estado en la Tierra antes, y fue el dragón de la Tierra quien me envió aquí, dijo Kozuki con una sonrisa. ¿Tierra? ¿Hay Namekianos en ese planeta? El anciano Muli estaba atónito y sorprendido. Sí. Kozuki asintió. Entiendo todo sobre ti. El anciano Muli asintió levemente, miró a Kozuki en silencio nuevamente y dijo pensativamente. Si solo quieres un deseo para sobrevivir en el universo, puedo pedirle a Shenlong que te satisfaga, pero, él... Dicho esto, el anciano Muli se giró para mirar a Vegeta, quien cayó al suelo y se desmayó. Bueno, él quiere convertirse en un Super Saiyan. Deja que Shenron le diga cómo convertirse en un Super Saiyan, dijo Kozuki con una sonrisa. ¿Qué dijiste? ¿Super Saiyan? El anciano Muli estaba un poco sorprendido, escuché al gran anciano hablar de eso, se dice que el Super Saiyan es el guerrero más poderoso del universo, hay un dicho, no lo sé. No me digas eso. Eso es, ¿por qué eres tan educado? Dijo el fan. Anciano Muli, punto punto punto. No sé cómo responder a tu respuesta. Este príncipe tuyo, tiene una energía muy maligna, si realmente le permites convertirse en un Super Saiyan, me temo que todo el universo será controlado por él. El anciano Muli dijo con voz profunda. Realmente está aquí. En ese momento, puede haber una gran crisis en todo el universo. No te preocupes, creo firmemente que bajo mi entrenamiento, nuestro príncipe se convertirá en una buena persona, dijo Kozuki con confianza. Anciano Muli, punto punto punto. Muchos aldeanos. Punto punto punto. Todos los namekianos presentes se quedaron sin palabras. ¿Quién te dio confianza? El aura maligna en el cuerpo de este príncipe es tan fuerte. ¿Podrá llegar a ser una buena persona? Créeme, dijo el fan, por favor, mira mis ojos sinceros. Kozuki dijo, sus ojos se convirtieron en ojos de guisante. Anciano Muli, punto punto punto. Muchos aldeanos. Punto punto punto. Cada uno de estos namekianos se secó el sudor con fuerza. ¿Qué quieres decir con esos ojos sinceros? Esos ojos tuyos no son dioses. Puedo prometerte que encontraré las Dragon Balls, pero no te ayudaremos a encontrarlas. Si puedes reunir siete Dragon Balls para invocar la Dragon Ball y hacer realidad tu deseo, significa que estás destinado a ser la Dragon Ball de Namek. Nunca interferiremos. El elder Muli sonrió, ya que había tomado una decisión. Encuéntralo. Namek es muy grande. Solo busca con ahínco. Es sorprendente que puedas encontrar siete bolas de dragón. Vaya. ¿Ese príncipe tiene un detector en el ojo? ¿Puede esa cosa detectar la fuerza de nuestra respiración? ¿Tal vez ese instrumento pueda encontrar nuestro pueblo? El anciano Muli realmente quería destruir el detector con un movimiento de su mano. Sin embargo, el anciano Muli lo pensó dos veces y abandonó inmediatamente su idea. Incluso si pueden encontrar las bolas de dragón, ¿podrán invocar al dragón? Para invocar al dragón, debes usar el idioma Namek. Y el idioma Namek también es necesario para que los deseos se hagan realidad. Está bien, gracias. Kozuki asintió y agradeció, dio un paso adelante y pateó a Vegeta. Vegeta se despertó tranquilamente, saltó del suelo y golpeó a Lufan. Se rompió. Kozuki levantó suavemente su mano para bloquear el puño atacante de Vegeta. Su majestad Vegeta, tenga paciencia. ¿No quiere convertirse en un Super Saiyan? Dijo rápidamente Lufan. HMPH, resolveré los problemas entre nosotros contigo. Vegeta apretó los dientes y retiró el puño. Vegeta de repente sintió que algo andaba mal con Lufan. Se dice que su capacidad de lucha ha desaparecido. ¿Por qué le di un puñetazo pero no le dolió en absoluto? ¿Este tipo ha escondido su poder de lucha? Un, estás jugando una mala pasada conmigo. Yo, Vegeta, nunca he tenido miedo de tus trucos. ¿Y qué pasa si ocultas tu poder de combate? Primero busquemos la Dragon Ball. Después de encontrar la bola de dragón esta vez, debo ser el primero en realizar su deseo. Su Alteza, mientras estaba inconsciente, llegué a un acuerdo con los Namekianos, acordando que buscaríamos las Dragon Balls en este planeta, pero no ayudarían. Kozuki explicó. Hay otra premisa. Si matas gente aquí casualmente, harán desaparecer las Dragon Balls. ¿Qué dijiste? ¿Hacer desaparecer las Dragon Balls? Vegeta apretó los dientes. Sí, después de todo, ellos crearon la Dragon Ball. Es muy sencillo hacer que la Dragon Ball desaparezca, ¿verdad, jefe de la aldea? Kozuki le sonrió al Elder Muli. Anciano Muli. Punto punto punto. Ejem, soy Muli, el anciano de esta aldea, Muli sonrió de mala gana. ¿No es el jefe del pueblo el jefe de la aldea? Dijo Kozuki plausiblemente. El anciano Muli no quería hablar más. Hubo silencio durante tres segundos. Sí, eso es. Por favor, no mates a nadie, le dijo el anciano Muli a Vegeta. H.M.P.H. Tarareó Vegeta, estando de acuerdo. De todos modos, solo estoy aquí para encontrar Dragon Ball. Invadiremos este planeta más tarde. No tiene mucho sentido capturarlo ahora. Su Alteza, somos muy afortunados. Resulta que hay una Dragon Ball en el pueblo al que llegamos. Eso significa que además de esta Dragon Ball, hay seis Dragon Balls afuera, dijo Kozuki mientras sacaba el Dragon Ball radar y presionaba el botón del radar. En el centro de la pantalla del radar se veía un punto de luz dorado. En esa habitación, Vegeta inmediatamente se giró para mirar una de las habitaciones. Entonces Vegeta dio un paso adelante. Vegeta dio dos pasos y de repente volvió en sí. Luzan, veis saca la bola de dragón de la habitación ordenó Vegeta. Yo soy un príncipe. Este tipo de cosas deberían hacerlas mis seguidores. ¿Por qué debería conseguir las Dragon Balls yo mismo? Sí. Kozuki asintió, estiró su pequeña mano hacia adelante y apuntó a la habitación. Se rompió. Kozuki lo agarró suavemente con sus cinco dedos. De repente, una energía invisible cubrió rápidamente la bola de dragón en esa habitación. Gritar. Al momento siguiente, las bolas de dragón en la habitación llegaron rápidamente hacia Luzan. Se rompió. Una bola de dragón del tamaño de una pelota de baloncesto cayó en la mano de Luzan. ¿Qué? ¿Cuándo aprendiste esta función especial? Vegeta se quedó atónito por un momento y preguntó sorprendido. Kozuki sonrió levemente y no tenía intención de explicar. ¿Has estado estudiando estas cosas últimamente? Vegeta pareció entender, poder de combate oculto. ¿Investigando funciones especiales? ¿No te lo dije? Estudio la destrucción. Kozuki negó con la cabeza y dijo la verdad. No te lo dije scroll. Si no te lo dije. Solo está agotado. La buena buena buena. No te lo dije.